Pero con qué me encuentro, con un party en el barrio Siempre jangueando la ganga, sigue siendo tinto el escabio Algunas cosas no cambian, tengo fantasmas corriendo de atrás Pero nunca me alcanzan, tengo fantasmas corriendo de atrás Pero nunca me alcanzan Bésame el anillo, me creo el padrino Soy puro como el vino de los mendocinos Lo porto al medio jadokan del río Salí campeón, festejo como el dibujo Te robamos la escena, mami, no dejamos rastros Estamos tan altos que dicen que somos astros De cero a cien en segundo voy como un M4 Ustedes tienen padres, pero somos su padrastro Es una paradoja, entreno pa' enseñarle como Goku para Gohan Y salvo al mundo cada vez que se me antoja El trap es mi cancha y no me sacan ni con roja Solito salimos del pozo Con mi familia de sponsor Viviendo de gira pero me lo gozo Guille me pidió que no escuche a los envidiosos Se quieren parecer a mí pero no son yo Dios me bendiga, Sandra que es la que me parió Le dije no a la fama, esa mierda no me marió Duco ese millón es lo que Mauro tararió Tengo pa' mí para vos, cosas que no hablo con Dios Cosas que no hablo con mami, cosas que no hablo con vos Cosas que no digo a nadie que me aguanto la presión Cuando llega el desahogo lo ocupo en una canción Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos Buscamos fuerza donde sea, mi ganga siempre anda activa Y me dice que caiga una ubi con hielo Pero con qué me encuentro Con un party en el barrio Siempre jangueando la ganga De paternal hasta el magro Con el fernet de la jarra Tengo fantasma corriendo de atrás pero nunca me alcanzan Tengo fantasma corriendo de atrás pero nunca me alcanzan De joven gran soñador, una máquina a vapor Siempre aprendo del error, ahora me siento mejor Busco mi gol, ese es mi don No jodan más, traiganme el cinturón Si sueno cabrón, sin ser un matón Ahora camino por toda la city Me dicen señor, ¿cómo le va hoy? Saben que traigo noticias buenas para todo el barrio Siempre innovador, ahora pongan mi nombre en una plaza y un escenario Siempre so free, so clean Soy un pereceso pero no puedo dormir Ahora esta noche nunca tienen fin Solo fui con cien y volví con mil Se nos fue dando y todo se mejora Miranos ahora, se encuentran hablando De cómo el chamaco llegó a la emisora Me encuentro viajando, de casa porlando A ver qué me traigo De casa porlando, a ver qué me traigo Me encuentro viajando, de casa porlando A ver qué me traigo De casa porlando Usted no tiene ni idea De cuánto frío pasamos El ambiente se pone pesado Pero igual siempre nos levantamos Buscamos fuerza donde sea Mi ganga siempre anda activa Y me dice que caiga una uvi con hielo Pero con qué me encuentro Con un party en el barrio Siempre jangueando la ganga Sigue siendo tinto el escabio Algunas cosas no cambian Tengo fantasmas corriendo de atrás Pero nunca me alcanzan Tengo fantasmas corriendo de atrás Pero nunca me alcanzan Pero nunca me alcanzan Tengo fantasmas corriendo de atrás Tengo fantasmas corriendo de atrás Tengo fantasmas corriendo de atrás Pero nunca me alcanzan Tengo fantasmas corriendo de atrás 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 hoy 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 empezamos directo de a este momento que se van los cascos de verdad willy y empiezo directo sin cascos esto aquí un momento a ver si esta luz ue porque yo necesito me tiro al psicólogo necesito ir al psicólogo porque estoy estoy triste la verdad minecraft cuánto tiempo sin carmalandia la verdad que bastante tiempo no sin sin carmalandia yo creo que sí hacía días la verdad de hecho bueno haré carmaland seguramente mañana pasado también que hay eventos seguramente bueno no sé mañana no hago yo a mi me gustaría hacer mañana muchas gracias dani daniel muchas gracias crack ah no vi nadie del anterior directo quien hizo se hizo miembro y todo esto no lo he visto perdonadme el que acabamos de hacer de color beauty perdonadme chicos se me ha pasado eh donde estoy hola donde estoy ah estoy en mi casa no que bonito que bonito mi museo la verdad me dijeron como que mi armadura era ilegal pero no me llegaron a decir muy bien si querían que fuese ilegal o no la verdad esto lo voy a guardar esto aquí me gusta mucho la verdad mi museo eh y me gusta que le guste a la gente de karma la verdad estoy contento estoy contento el anillo el arco las fotos perfecto si tiriririr muchas gracias morocho eh muchas gracias a mi armando 5 eso apoyando mi escribe favorito hola que rápido vegeta hombre estaba saliendo justo a explorar para conseguir libros para encantar mi nueva armadura de golem wow pero es ilegal la nueva de golem dijiste ah al final colo que era ilegal no me dijisteis que era ilegal y digo bueno me la iba a quitar eh la llevo puesta me la iba a conectar eh pero me la iba a quitar pues bueno yo digo como no hubo contestación dije pues pues será legal no si al final es decir si al final da igual si todos los enemigos los vamos aguantando pues da igual habrá otras distintas de hecho cuando veamos a allen hay otra distinta también y da igual si la de negrita tampoco nos mata prácticamente no vale tengo otra de negrita de hecho para cambiarme oye oye tú me podrías acompañar tú sabes me abres la pendorita uy pendorita eso es legal eso es legal pero es muy difícil de conseguir eh Fargan tiene una marca como a 4000 bloques en el led o algo así y estaría guay ir y convertir todo en pendorita no a que te refieres con todo no se si se puede eh solo se pueden los picos y esas cosas o también se puede picos picos osea herramientas mira hacha palas pues estaría guay serlos pendorita boys yo te igual tengo en casa espera un momento sube hello puedo pasar? eeeeh... puedes pasar pendorita boys nos llaman tengo pendorita... no muy poca pendorita vale bueno con saber donde se consiga a mi me vale fuah es que es... DIOS WELLY 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 que es esto? no pero estos niños porque han entrado aquí no se eh no los he generado yo eh bueno mira mejor porque me hacía falta cosas de estas me imagino para algo ah yo tengo de esto también toma si quieres pues no se para... déjalo aquí si lo guardaremos ah vale vale de hecho WELLY mira lo que tengo observa cuidado eh que se te va a caer el culo pa wow si y eso lo puedes llevar todo el rato no? en todo momento si pero... es una porquería la verdad no te voy a llegar ya ya lo sabes es mejor llevar el anillo de... este morao ah yo llevo otro que hace ese? este recupera vida cuando matas ah yo tengo otro que me da experiencia uuuu ostras yo juraría tener ese y lo perdí pero sabes cual es el mejor de todos? si chiklin 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 ay que pena que no este esa popeta ya lo perdió vale si oye WELLY ah WELLY no te he enseñado la maquina del tiempo como? la maquina del tiempo que pensé donde esta mi armadura yo no he sido eh yo no te quito nada la maquina del tiempo? escucha WELLY le enseñamos a Luzu la maquina del tiempo pero eso es legal? hombre la maquina del tiempo es bastante legal me voy a quedar con esta armadura porque no se donde esta la otra la verdad se llama la maquina del tiempo o la armadura no la armadura no la maquina del tiempo o la lavadora de la muerte WELLY la lavadora de la muerte la lavadora de la muerte vale un momento que creo que esta aqui mi armadura me han dicho vale esta aqui esta aqui esta aqui ole chiclein 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 ese niño no es voy a saludar a Luzu Luzu vale WELLY creo que no me has escuchado bien tengo la maquina del tiempo también llamada la lavadora de la muerte la lavadora de la muerte? si no se si funciona eh pues vamos a probarla y que hace? pero la probamos con Luzu ehh bueno probarla conmigo vale la probo contigo de acuerdo vente que puede salir mas? que sigo listo bueno además esta lloviendo eh día de tridente 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 la lavadora de la muerte la lavadora de la muerte Vegetta listo la lavadora de la muerte que la... madre mia los ojos peces de la muerte la casa de la muerte la lavadora de la muerte vente casi pierdo casi pierdo todos mis FPS la verdad baja 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 wow un golem si? es espectacular este golem te lo puedo craftear si quieres un pico de pendorita te lo cambio por un golem vente pero es muy bonito este golem yo quiero golems de estos eh este es el de el... el minecraft dungeons creo bajamos? si aquí a la izquierda la casa de lolito si la casa alquilada de lolito por dos días que bueno mira esta es la lavadora de la muerte de acuerdo? te tienes que meter no te va a pasar nada quieto ahí tienes pegamento genial si 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 me voy a quitarlo vale me voy a quitar los pantalones imagínate tu te metes ahí y yo hago así y hago así y hago así y te puedes ir a casa no me quiero quedar pero y puedes salir si podría pero es ilegal claro 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 pero mira métete métete pero esto es espectacular vegeta vale pero tienes que hacerlo con una puerta de iron claro la puerta la tengo que colocar aquí que la que vi el otro día espérate espérate vamos a ver si funciona lo cancelo todo de hecho hace daño eh si 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 por eso la lavadora de la muerte espera espera cancelo esto pero muy lentamente hace daño claro es para que te quedes ahí atrapado y poder eh eh como se dice esto chantajear a la persona ah me gusta vale mira entonces cogemos esta puerta y la vamos a pegar como? entonces creo si mira pegada ahora entra cierra la puerta me siento un poco conejido de indias si si pero es que no puedo hacerlo de otra forma esta cerrada esta cerrada no? le damos aquí a ver vale ah no puedo tocarla ahhh ni puedo romper nada y ahora si que no vale intenta salir con el pergamino te lo cuento todo intenta salir con el pergamino vale 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 no espera que no lo he intentado vale vale ay me fui vaya vale me lo he hecho pensaba que no porque como te haces daño a ver a ver esta foto es buena es muy buena foto es como la gente me explota la cabeza foto en vertical con alguien osea me gusta la foto eh estoy a ver le he dicho que estoy tan rápido que se va a pensar que llevaba todo el rato aquí y yo pero en realidad no eh Luzu Wilfred hola Luzu que tal estas? no muy animado la verdad no muy animado no te preocupes ahora vemos que te ocurre entra por favor estamos mas secos sabes? ay bueno 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 a ver me voy a guardar las cositas tomasito por favor Willy cuando me voy a psicólogo me siento como que todo lo que hago eh tiene un sentido si me siento aquí pensará que tengo mucha confianza si me siento aquí pensará que tengo miedo me siento aquí de que tienes miedo Willy no no es que no estoy de muy buen ánimo porque me he dado cuenta de una cosa Luzu de que te has dado cuenta que te ocurre? me ocurre que me he dado cuenta de que yo he estado ahí para todo el mundo he hecho fotos a todo el mundo de Karmaland en los mejores momentos y en los peores y nadie me ha hecho fotos a mi no me digas Willy toma para empezar tómate una manzanita de oro que te va a hacer sentir mejor ahí instantáneamente estos son como las judías mágicas si pero esto es seguro? si si y lo de las fotos que decías te entiendo perfectamente Willy sientes que tu te preocupas de todo el mundo pero que luego a la hora de la verdad de ti como si no existieses verdad? exacto nadie quiere saber nada de mi no estoy como que todo el mundo esta bien si yo les hago fotos pero nadie se preocupa de que yo este bien te entiendo crees que quizá pueda tener que ver y yo te lo pregunto eh no son afirmaciones yo te voy a ir preguntando cosas para que tu me vayas contando que es lo que piensas vale? vale crees que quizá las expectativas que tienes puestas sobre los demás puedan tener que ver en como te sientes cuando ellos reaccionan o no de una manera concreta es decir lo que tu decías ahora no? tu por ejemplo te preocupas de hacer fotos porque crees que es algo importante para ti es algo importante inmortalizar esos momentos especiales y motivos que están sucediendo entonces cuando los demás no hacen lo mismo contigo sientes que ellos no están queriendo inmortalizar esos momentos especiales contigo etcétera etcétera si puede ser un problema de de expectativas la verdad entonces te diría primero empezar a regular esas expectativas vale? un moto que yo utilizo siempre moto moto es por ejemplo que cada uno haga lo que tú haces las cosas sin expectativas de retorno tú cuando que tú crees que está bien como veo la he estado haciendo ya he estado sacando fotos guardando esos momentos por cierto vegeta? si es tenemos un topo vegeta? sigue sigue bueno me gustaría que la pudieses tapar la verdad ok voy a cerrarlas todas para tener más más intimidad si 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 bueno como decía Willy que no te preocupes yo creo que es algo que puedes ir empezando a trabajar poco a poco eh pero tampoco te asuste la idea de decirle a la cara a la gente que te que con la que te has molestado por esto decir oye me encantaría que hicieras esto o hicieras esto otro me gustaría que me hiciera sentir un poco más querido Willy no sientas miedo de hacer eso vale crees que sería buena idea regalarle a todos ellos una cámara de fotos? me parece una idea estupenda porque además como se la has regalado tu osea asegurate de decirles que es que viene de tu parte porque cada vez cuando te vean se acordaran de la cámara y lo primero que van a hacer que va a ser? eh hacer una foto ahi vamos perfecto Luzu que bien se te da esto eh? no se yo es que entro aquí y la psicología fluye sabes? la psicología fluye a través de mi no se venga déjame la cámara Willy te voy a hacer una foto en este momento para que lo recuerdes también que salga Vegetta detrás que salga un poco de papel que salga un poco de papel también Vegetta sale detrás un arma aunque sea Vegetta entra a ver este me hace una foto bonita eh Willy para que tengas de recuerdo que bien tu siempre haces fotos buenisimas Luzu a ver guardatela y instagram la verdad te hago otra para que tengas tu de recuerdo no 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 yo quiero estar en el en los museos de los demás mira que bonita eh de todas formas a ver que buen encuadre eh verdad? y además como con las caretas ahí arriba que las emociones sabes? felicidad, tristeza, no se que pues muy bien Luzu me has me has animado bastante porque llevo unos días que no hago más que trabajar en mi museo y y me di cuenta de que oye yo no he visto tu museo me lo enseñas? pues claro que si esta ya es la segunda exposición eh? igual te has perdido la primera mira esta por aquí en la primera salida es bastante hay que decirlo y en la segunda creo que también tienes una parte para ti de hecho tu eres uno con los que estaba yo molesto ah si? no me digas Willy pues mira siento haberte molestado Willy la verdad tienes todas las razones estás haciendo muchas fotos yo te voy a haber hecho más fotos tú haces muy buenas fotos y que no te hayas molestado en hacer una foto a mi de hecho te digo más ahora cuando terminemos de estar en el museo me voy a hacer una cámara y voy a llevar papel encima para poder hacerte más fotos cuando tenga la oportunidad que bien me he perdido y por cierto Willy van a ocurrir las elecciones de Karmaland si yo la verdad que ando ando un poco indeciso la verdad si entre Cerdus y Quackity si porque ninguno de los dos me da muy buena espina pero Quackity mucho mejor que Cerdus no? bueno si la verdad tengo más un poco más de trato Cerdus Hill la verdad que no vale Luzu esto es simplemente una serie de recuerdos que yo he traído no les he puesto título porque para cada uno significa una cosa distinta entiendo entiendo esta fue la primera hamburguesa la primera hamburguesa eh la primera hamburguesa de Karmaland aquí esta Lesby la Lesby después de una dungeon mirando la nada pensando en todo pensando en todos los items que no ha cogido de la dungeon esta eh... zorrita con Fargan si bueno es zorrita eh mira una de las primeras ah si este este fue el que mató a Titi claro es que yo no estaba yo estaba en una misión pues mira por eso gracias a mi ya sabes como es no ves que tu trabajo tiene incalculable valor Willy aunque la gente no te haga fotos tienes que saber que tienes... mira esta es una mini historia vegeta al poder vegeta topo vegeta entre rejas vegeta en el pozo osea es una historia en tres actos si joder es corrupto osea el ascenso al poder la corrupción y la caída del héroe ¿no? exacto bueno aquí estas luego tu con Fran en la primera cueva que fuimos a explorar que nos separamos de hecho joder pero eso duró un montón eh no no ahí no es que acabamos en la torre ahí fue de locos aquí esta Quackity entrando en casa de... Rubius y poniéndole una etiqueta espera espera Willy que tengo un... tengo un visitante un segundo un topo? un vegetopo? saludale a Willy Olii dile Willy hola 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 no 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 quiero decirlo se queda bastante empanada mirando el juego la verdad mira Willy esta haciendo... esta haciendo un poco de... como se llama esto? meditacion meditacion eso es gracias Willy hola porque mi mujer me estaba mirando con cara en plan de... yo no sabia que eso es la edificación estaba en el aire ¿estas jugando? ¿estas jugando? ¿estas jugando? ¿estas viendo a Nemo? ¿que estas haciendo? hablan mucho ¿no? Sí, tío, está empezando a hablar Pero, o sea, ya sabes que también Adiós, Oli Ya sabes que, aparte Hay mucho de lo que cuando empiezan a hablar Que hablan su propio idioma de bebés Y no paran Pero de palabras ya Pues de frutas, de animales Sabe decir abuela Lo que pasa es que mezcla cosas Entre inglés y español Abuela lo dice en portugués Porque la abuela es brasileña Entonces le dice bobo Que es abuela en Brasil Madre mía, va a aprender 25 idiomas Ya ves Me dijiste que María también va muy bien Con lo de hablar María no, pero no sé, no callas Habla demasiado, te dice, a ver, espera Ahora vengo O sea, eso sí, eh Venga, vamos Quiere ir arriba, abajo, descensor O sea, habla todo lo que quiere Eso, por ejemplo Oli dice Y cuando ha terminado de comer Por ejemplo Te dice All done En inglés Ah, sí O en los brazos Sí Pero también, o sea Ahora hay cosas Es gracioso porque Obviamente nosotros entendemos Cómo funcionan algunas cosas Pero para los bebés Van aprendiendo poco a poco Y para él ahora mismo All done Es la palabra mágica Para que algo termine ¿Sabes? Como ya está Entonces cuando le vamos a limpiar la nariz Con el típico tubo de estos De absorber los mocos Saca mocos Está llorando Y empieza All done All done Eso es el momento Que más llora María Todos los días Es terrible Todos los bebés Bueno Yo digo Joder, si alguien me viniera Y me sacara los mocos De gratis Y no tengo que hacer nada Ojalá He intentado He intentado enseñar a sonarse Y alguna vez Se suena Pero No se anima La verdad A hacerme caso Pero bueno Luzu Mira, aquí estabas con Titi Eso es Blu 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 Uy Willy, perdona Que estaba entrando hace un momento Con estas fotos Que estoy enseñando Mi cabeza va Historias Historias sin parar Tienes a Titi ¿Y estás tú? En casa de Rubius No Es verdad Ah, esto es cuando nos colamos Cuando nos colamos Aquí Nos colamos por un agua que había Eh Es Eh Justamente pues No sé qué Alguien estaba muerto De repente... ¿Qué son esas piernas que hay ahí? Alguien invisible que murió Huele a vegeta, ¿eh? No sé por qué Vegetta es de llevar botas de oro Vegetta es de llevar botas de oro Y de morir mucho Morir mucho, sobre todo Mira Es una de Frank Montada en atracción ¿Has visto esta? Qué bonita Sí El plano y todo es muy bonito, la verdad Es espectacular Aquí está... Bueno, aquí empieza la parte De Luzu La parte de Luzu Luzu muerto por... Un bicho Luzu muerto por... Un orangután Ostras, el orangután Eso me acuerdo perfectamente Y colaba la mano, ¿eh? Aquí Luzu explotó No sé qué explotó aquí, la verdad Pero... A la tienda de bicis de Rubius Sí Esto es solo el principio, hijo de puta Esto fue el momento de que... De esa popeta Cuando nos conocimos Yo tampoco estaba Aquí está la única foto que me han hecho Que me la hizo Fargan Jajaja Suave Yo diría que es cambiar el bloque por otra cosa Con Photoshop Esta también es muy bonita, ¿eh? Esta no me gusta mucho, la verdad Me parece más fea Vaya ¿Quién hay por aquí, tío? La Vegetta todavía invisible La Vegetta sí estará por aquí Vegetta Mira qué bonita esta foto con Vegetta Con su gorro, sapopeta Ah, mira las caras ¿Eso dónde está? Sí Esto está en la ciudad de los duendes Al lado del Macas ¿Hay un McDonald's ahí? Eh... Había por ahí un Macas O sea, a mí me podrías llevar un día, la verdad Una hamburguesa no me... Creo que ya se fueron los duendes Mira, aquí por ejemplo está Luzu muerto otra vez Joder O sea, tienes de verdad para hacer un álbum entero Aquí Luzu a punto de morir A punto de morir Jajaja Y esto me acuerdo también Porque me empezaron a llevar los tiburones En plan A las profundidades Por una cueva O sea, me arrastraban, tío Era como en la película Que ves ahí el cuerpo como ¡Guau! Claro, por eso Y yo estaba ahí siempre para hacer las fotos Vegetta muerto O tú muerto No sé quién era Es Vegetta, sí Eh... Aquí Rubius con un bicho enorme Ah, esa cabeza la tienes, ¿no? Sí Aquí está Vegetta con lobos Y aquí Frank con los lobos que le robó Y Vegetta con sapopeta Y un duende Ah, y no hay McDonald's Ay, esta es Qué guay Este es mi museo No es para cagarse Pues te ha quedado muy chulo, eh Vegetta 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 Vegetta, ¿sabes dónde estás escondido, desgraciado? Pues Vegetta, rata De hecho, podríamos ir a casa de Vegetta Dale Porque él tiene... Tiene una cosa que me quería enseñar y no me ha enseñado al final ¿Qué puede salir mal en casa de Vegetta? Por aquí, por aquí, Willy Ahora no vas bien, vas bien tú Es que he visto un cine aquí No lo había visto ¿Un cine? Sí, mira A ver Bueno, es como un cine de estos a ver en libre, ¿sabes? Ah, donde estaba la casa de Quackity antes, ¿verdad? Creo que sí Bueno, igual no es, me lo he imaginado yo, un cine, pero... Sí, sí, sí Sí, parece como algo... Yo pensaba que era algo como para proyectar, no sé, para selecciones o algo Qué chulo, ¿no? La verdad que... Podríamos hacer proyecciones aquí Sí, la verdad que yo no me esperaba esto Si pudiésemos meter aquí un vídeo Oh, me pondría mis vídeos Aparte, tú tienes vídeos de animaciones de... Es verdad, ¿eh? De Karmaland... O sea, de Karmaland de Minecraft y tal ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Lo he encontrado! ¡A Vegetta! ¡Sí! ¿Pero cómo? ¡Estaba por aquí! ¡Qué astuto, ¿no? ¡Oh! ¡Vegetta, desgraciado! ¡Ay, Vegetta! ¡Vegetta, vuelve aquí! Tú tienes mucho oído para esto, ¿eh? Uy, ¿esto que estás viendo? Nos ha puesto un señuelo aquí para que nos destregamos Ha empezado un fuego En zona ajena ¿Lo encuentras? Lleva una foto en la mano, ¿eh? ¿Una foto? Sí, ¿te habrá robado una foto? No Puede ser, ¿eh? No, no, no Tienes todas ¡Uh! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Mírame, míralo! ¡Lo he encontrado! ¿A Vegetta? Mira, mira, mira Ah, es una foto Tomada por Vegetta ¡Ajá! Vegetta, no te escondas Se supone que con esto Te hemos pillado Se supone que con esto le puedo ver Con este mod, ¿no? Bueno, ¿vamos a casa de Vegetta? Vamos Vegetta, vamos a tu casa Fiesta en casa de Vegetta ¡Ajá! Además ponía Ponía que había sido una foto Ah, este efecto no es Vale Confirma la teoría de que escuchábamos algo Mientras estábamos ahí abajo Pues necesito entonces Luzu, ¿me puedes matar? ¿A ti? Sí, que tengo un efecto malísimo ¿Te dejo morir de todo? ¿O...? A ver... Bueno, no sé A ver, reírme Ahora Gracias Vale Déjame ver Mira, está en verlo A ver si tiene diálogo o algo Hola, Luzu Junto al pueblo teníamos todo preparado Para realizar las elecciones a la alcaldía Pero hemos detectado unas pezuñas de cerdo En las papeletas Por ello, hemos decidido aplazarlas Para este martes 8 de noviembre No faltes ¿Pezuñas de cerdo? ¿No ves lo que te decía? Willy ¿Qué es...? Perdón Espera Que es... Eh... Cerdus Hill Que está intentando robar las elecciones de Quackity, tío Cien por cien Oh, Diego Hay que votar a Quackity Que no salga un corrupto, ¿eh? Ah, es este Pero aquí no Vegetantes ha dispuesto a enchufar un flechazo ¿Esto con esto? Sigue, tú piensa con Merlon Imagínate que ahora tenemos a... O a Merlon A... A Cerdus Hill de alcalde Y nos sale corrupto La empieza a liar Se vuelve un infierno estar aquí Te suben los impuestos Te empiezan a robar las cosas de tu casa En plan impuesto comunista, ¿sabes? A ver... Eh... Subir cuando sea para ayudar a los más necesitados Pero es que no va a ser Va a ser para ayudarse a él Yo estoy a favor de los impuestos Yo también Pero depende de hasta cuánto Nah, hay que acabar con ese cerdo Yo sinceramente sí ¿Cuál es el que impuestos va a poner? No creo que muchos Yo si nos ponen unos impuestos De más del 10% Me voy de Karmaland Yo igual, la verdad ¿Pero va a haber impuestos, de verdad? No sé Espera, espera Que me están bajando los FPS, eh Me están bajando los FPS Tengo que subir con cuidado Sí, yo cuando no he subido aquí La verdad que también se me ha complicado ¡Din-don, din-don! Estaba escuchando antes esto ¡Anda! ¡Tengo a la niña que es boba! ¡La niña! ¡La niña! ¡La abrenos la puerta! ¡Que nos atacan tus torretas! ¡Estamos siendo golpeados! Adelante ¿Qué tal, Vegetta? Pues aquí estoy Con mis gatitos Y con una niña Que no para de danzar ¿Tienes zumito de tupalo? ¡Hanito leche! Sí, tengo de mi palo, sí Yo no quiero zumito de tu palo ¿Quieres... ¿De mi palo? No Vale, chicos ¡Lutu! Espera, espera Quiero hacer una foto aquí Hazme una foto Con todos los gatos Ponte, ponte, Willy Que yo os hago, yo os hago Dame un papel Y la cámara y os hago una Os hago yo, os hago yo Yo tengo una cámara aquí No, no, que es para que Parezcan A ver, una cámara, por favor A ver No tengo papel Espérate Toma Ah, gracias Quieto ahí, Willy Te tapa, te tapa el martillo Por favor, quítatelo Es que soy tímido Timidillo Por eso tengo martillo Ahora te pillé Nada de timidez Vale Pues listo Escuchad ¿Por qué no estabas espiando? Lutu No, no, no estabas espiando De hecho Te hemos pillado Pilladísimo No sé, Lutu Yo creo que ratatopeas demasiado Vale, escuchadme Tengo, tengo Pero si lo hemos pillado Por una foto, Vegetta Es verdad Te hemos pillado Has dejado una foto atrás Que decía que era de Vegetta Si vieses todo Si hago clic derecho ¿Podrían morir todos los gatos? Sí Si hay el martillo aquí Sí, sí Eso como policía sería ilegal Escuchadme, escuchadme Lutu Lutu, tú eres bobo Vas a ver, hijo Que te estoy escuchando Pero si no hayas escuchado nada Estaba susurrándole al oído a Willy Vale, escuchadme una cosa ¿Por qué no venís? Tengo leche ¿Quieres leche? Quiero leche Yo te ordeño, Vegetta Esperaos, esperaos Que no me fío Toma, Willy Tengo la leche Pero además la más sabrosa del mundo Está recién imprimida La leche de Vegetta Dicen que bueno Es mejor que la de Milta Vale, escuchadme Yo te doy dos huevos también, Willy Para que se te remuevan Vale, Lutu Muchas gracias, Vegetta Qué rica ¿Quieres ver La máquina del tiempo Que he preparado? Depende de cuántos FPS me cueste Pero tengo muchos para... No, 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 Willy ¿Va FPS buenos o no va FPS buenos? Sí, sí Oh, está calentita, eh Muy buena Vale Venid Lutu Adelante Pero ¿y cómo qué máquina del tiempo? ¿Qué máquina del tiempo? The fuck Espera, espera ¿Qué pasa? ¿Máquina del tiempo, Vegetta? ¿Eso es ilegal? ¿Puedo llevar mi cámara de fotos? ¿A la máquina del tiempo? Sí Venid Pero luego no uséis nada ahí, eh Que sea de esta dimensión, digamos Vale, a ver ¿De qué modo es esto? Vale, necesito que estéis ahí atrás Primero Por favor, que necesito prepararlo todo Willy y Lutu los dos atrás A ver Willy Ahí atrás ¿Cuál es por lo que? ¿Cuál es lo de las fotos? 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 Un momento, eh No sé Esto de la cámara del tiempo Me huele a culo, eh Pero es ¿Cómo que una Es una cámara de fotos Que te hace viajar en el tiempo? ¿O cómo? No lo sé Igual la ha decorado todo Con esto de antaño Esperaos, eh Estoy preparándolo todo Usa el martillo Vamos a reír Usa el martillo Usa el martillo, no Que se escucha, bobo Vale, Lutu Te doy todos los diamantes Que hay ahora mismo en mi casa Si usas el martillo ¿Dónde están todos los gatos? ¿De cuántos estamos hablando? Pues igual estamos hablando de 60 bloques y… ¡Adelante! ¡Qué bien! ¡Anda, Vegetta! Estamos aquí viendo la brisa ¡Qué bien! ¿60 bloques? ¿Qué es de 60 bloques? ¿Qué hay? ¿60 bloques de distancia que tienes de la pasarela esta? Yo, que es larga ¿De acuerdo? ¿Por abajo? ¿Por abajo? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí está la máquina del tiempo! ¿De acuerdo? Para usarla tenéis que meteros… Yo ahora vengo, que me he dejado agregar una cosa, ¿vale? Vale, Lutu Si mueres… Espera, espera, que se me ha caído la cartera en mí también, Willy Yo te acompaño ¿Ena por aquí o no era? ¿Ena por ahí? ¿Se me ha caído por aquí o dónde está? No sé, sí, estaba… ¿Tiene más leche de esa, Vegetta? ¿En la máquina del tiempo igual? O sea, nos abres la puerta, Vegetta, igual se me ha caído dentro No, no se te ha caído nada dentro Tranquilo Que sí, que seguro que está por ahí, entre los gatos y por eso que se ve, ¿sabes? ¿En qué se te ha caído ahí? La cartera Yo quiero que Lutu caiga la trampa Vale Si no queréis probarla, no la probéis Sí, 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 la queremos probar A ver, pegamento Te tienes que vete y cerrar la puerta Entonces esto empezará a dar vueltas Vale Pero Willy, tú no vienes conmigo Tienes el pergamino Si tienes el pergamino, puedes salir, no te preocupes La cosa es que lo veas, Lutu Quédate conmigo, o sea, os lo vamos los dos o no a nadie Me tenéis que avisar Estamos listos ¿Está la puerta cerrada? Está cerrada Sí No, la has abierto Quedaos, quedaos dentro de los dos No va a pasar nada No va a pasar nada ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Estaba abierta, Vegetta! Pues cerrada, cerrada, espérate ¡Que no podemos! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Wow! Me está empezando a buscar el mareo, eh, Willy Y cuando me mareo, me entran gases Vale Vegetta, te lo daremos todo No, 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 te hay que cerrar la puerta Vale, está cerrada, está cerrada Danos vueltas, danos vueltas, Vegetta Uy, dame la cámara, Willy, que te hago fotos de esto Esto es para acordarse ¿No tienes cámara? No ¿No tienes cámara? No tengo Nunca me he hecho una A ver Ay, creo que la has agarrado tú otra vez Ahora, ¿y papel? Te he dado No, no tengo Creo que la has pillado tú también otra vez Perfecto La has pillado otra vez, Willy ¿Te da acuerdo? Vegetta, Vegetta, tú sigue dándonos vueltas Sigue dándonos vueltas Estoy dándonos vueltas Quiero sacar una foto Quiero sacar una foto de Willy Ya Las situaciones ¿Técnicamente podéis salir de aquí, de la máquina del tiempo? Yo, técnicamente, no, la verdad Uf, qué foto más bonita, Willy Perfecto En perspectiva oblicua Sí, no podemos salir de la máquina del tiempo Ahora sí ¿Cómo? Ahí está Sí, le puede salir Venga, que vuelvo a entrar Uy, que no puedo abrir la puerta ahora Ah, que se entra y sale Ah, que no se puede haber sacado Esta máquina del tiempo Tiene sus fallas, eh No pasa nada, Luzu No pasa nada, Luzu Yo me hubiese quedado dando vueltas, eh La máquina del tiempo Sigo practicando para intentar que funcione No pasa nada Poco a poco, ¿de acuerdo? Ya estoy otra vez dentro Ya estoy otra vez dentro, Vegetta Es espectacular Yo no puedo entrar ni siquiera Es lamentable en mi vida Willy, no ha sido la mejor máquina del tiempo que haya hecho, la verdad No, no ha roto algo, Luzu Se me ha roto algo Claro A ver si te piensas que... Que se me ha roto, no me he dado cuenta de que era Bueno, que te falte el casco Venga, Willy Oh, gracias, Vegetta No me falta... No me falta nada de... No? No? Oye, ¿por qué me sigue pegando algo? Me cago en la... Sí, es verdad, Luzu Sí, sí, claro Una torreta, creo, eh Voy a desconectarlo, eh Que esta máquina del tiempo... Sí, torreta dentro, creo Os habéis fijado que en verdad sí que funciona como máquina del tiempo No para de hacerte perder el tiempo Es decir, he perdido más tiempo con esta máquina Que otra cosa Oye, ¿cómo has entrado? Por la puerta del tiempo A ver, la idea... La idea yo le pongo... Le pongo un 7 Le pongo... La idea es un 9 Si es que la cosa... La ejecución un 6 No, la ejecución en verdad está bien porque he probado muchas cosas Lo que pasa que... Mis pantalones están aquí, tío Todas han fracasado Los he quitado porque... No te lo voy a decir Son de cuero y tienen muy poco... Otra opción sería... Voy a seguir dándole vueltas a la máquina del tiempo Poco a poco podré... Podré hacerlo Es que mi idea es que con los golpes Vuelvas como al pasado, ¿sabes? Como que empieces a pensar en otras cosas que te sucedieron Lo que pasa que de momento es una porquería ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si pones líquidos como la lava en el suelo? Y le das... Empiezas a rotar ¿Se caen para abajo? Sí Es como que el bloque desaparece Es una cosa extraña Y además tiene que ser con lana Anda... Pero no con Luzu Pero no con Luzu Bueno... Pues ya está La tontería hecha del día Perfecto Pues más tiempo que he perdido con la máquina del tiempo Así soy yo... Hasta aquí el episodio Hasta aquí el directito Me voy a ir porque yo tengo que buscar... ¿Qué? Vegetta, antes de irte Mañana... No, mañana no Pasado mañana Pasado mañana, las elecciones Son las elecciones... Eh... ¿Vas a votar a Quackity, no? No Vaya, vaya... Es que... Yo tampoco lo tengo nada claro, la verdad Es que Quackity quedó conmigo un día, ¿vale? Y me dejó tirado Entonces, desde entonces... Le tengo... Cruzado ¿Cómo? Pero Vegetta Piensa que esto no es una cosa personal Es el futuro de Karman Exacto Y... ¿Pero qué poder tiene... ¿Qué poder tiene un alcalde? ¿Todo? Puede destituir a policías Cuidado, Willy Cuidado con Cerdus Pero Cerdus nunca haría nada Mmm... Yo tengo mis dudas, eh Cerdus ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de eso? No A ver, seguro, seguro no Pero claro, piensa en Quackity Quackity es una persona bastante inestable Pero es una persona inestable de buen corazón Quackity es un niño, Luzu, es un niño Vamos a poner a un niño ¿Sabes? Como cargo de alcalde De Karman a un niño Podría ser tu hijo Podría ser tu hijo Mucho mejor un cerdo Es verdad Hombre, un cerdo mucho mejor ¿Dónde va a parar? Yo creo que tendría que haber un... Alguien más presentándose Exactamente Luzu, parece que tienes como una espina clavada de un pasado o algo así, eh Pero... Ese cerdo... Merece ganar Creo yo No, no, yo... No puede ser... Yo... No veo a un cerdo siendo un ostracalde Además, mírale que va de traje con las gafas Es como muy oscuro, tío Parece... Parece como que viene de... No sé, no sé De haberle robado todo el dinero a alguien Mira, hazme una foto a Willy Que sale muy bien ahí No te creas que sale también, eh Prefiero no... No hacer fotos Esto para tirarlo Además, soy fotogénico, eh Hacia cualquier lado Lamentable la foto de Willy Fuera Venga, marchando No, yo no quiero fotos mías Oye... Nah, es horrible Si Willy, nah Da lástima con las fotos Luzu, tira eso Toma por saco Me la quedo Me gusta... Tener fotos de mis amigos Vale Pero a ver, entonces Imagínate, vale Vamos a suponer Si gana... ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos Pero... No lo sabemos Porque no lo hemos probado Claro, pero si gana Quackity Yo sé lo que va a pasar ¿Qué va a pasar? Va a empezar... Sí, va a empezar a decir... Eh... Viva México Os voy a matar a todos ¿Tiene su problema con México? Viva México dirá Viva... No, va a decir eso Porque le conozco a Quackity A ver, si yo como... Si Quackity Prepara tamales ¿Para todos? Eh... Siempre dice El oro de los españoles No sé qué Eso siempre me dice Quackity Dice... Sí Sí, sí Mira, yo creo una cosa Que es que por... Por lo menos... Es que con Quackity podemos ir a preguntarle Cual es su... Cómo es su campaña Que es el programa que tiene pensado Con Cerdus no podemos O sea... Con Cerdus vamos a ciegas ¿Sabes lo que quiero decir? Con Quackity por lo menos... Si algo no te gusta Vegetta vas a poder Dialogar con él Y decirle Oye, esto no me gusta Cambia esto Haz no sé qué Claro... Por ejemplo... Vegetta... Si pone muchos impuestos Cerdus Gil ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Si sale Quackity No... O sea, si Cerdus gana... Claro... Igual te ponen muchos impuestos Claro... Eso es lo que yo no sé ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿A quién te quejas? ¿Al cerdo? Al cerdo ¿No tiene pinta de que... Al final... Quackity puede ser caótico Pero no tiene maldad O sea... Él puede hacer cagadas Y si vemos que... Él ha cagado mucho Pues... Llamamos a otras elecciones Y elegimos a otra persona Pero Cerdus tiene pinta De ser el típico Que crea un imperio Que se llama a sí mismo emperador No hay quien le destituya Y nos vemos aquí encerrados En una dictadura carmaliense Pero ¿Sabes qué Cerdus? Lo bueno... Que en caso de que se le vaya la cabeza Lo partimos en trocitos Y hacemos jamón Pero... Estamos hablando de un golpe de estado Claro Estamos hablando de... De un golpe al cerdo Y nos comemos... Hacemos morcillas Hacemos morcillitas ¡Hacemos morcillita! Luzzu, creo que te gusta la morcilla Uff, qué buena esta morcilla, eh A ver... Yo, si me preguntas... Que no me lo habéis preguntado Me gustaría votar a Cerdus Gil Pero me da miedo Y es cierto que Quackity Eh... No tiene mal fondo Aunque nunca me ha dado nada Y le veo muy distraído Sí Entonces... Si hubiese... Si hubiese un tercer candidato Que fuese... Yo que sé... Una planta que hablase Le votaba O Luzu Le votaba a Luzu O Titi Podría ser Titi De hecho Titi Una planta que hable Es un brócoli Yo no me voy a presentar Pero... ¿Cómo? Si hacemos una cosa, Willy Y si... Por ejemplo, hablamos con Quackity Sale alcalde Pero tiene un gabinete De algunos de nosotros Que sean... Consejeros Que lleven determinadas cosas Por ejemplo, eso te haría sentir más... Más seguro A ver... A ver... A ver... A ver... Si hubiese... No sé... Es que piensa que Quackity Es una persona que... Igual... Puede decir... Te cierro tu casa Y no puedes entrar Ya... A Quackity se le va mucho de la cabeza, eh Luzu... ¿Por qué la defiendes tanto, Luzu? ¿Por qué la defiendes, Luzu? Porque... Porque a mí me parece que es el mejor candidato Y creo que vamos a tener un problema con Cerdus Gil Es que... Si... Tienes razón... ¿Es tu novio? Una cosa, no... Soy el primero... Soy el primero que lo dice Quackity Es muy caótico Pero creo que podemos controlar ese caos mejor Que una dictadura de un cerno... Eh... Willy, estás escuchando lo mismo que yo Quiere manipular la mente de Quackity Para hacerse con el poder? No... No... Pues yo creo que... Estoy hablando del pueblo Estoy hablando del pueblo Estoy hablando del pueblo Por el pueblo Perdón No sé si creemos que Luzu O sea, no sé si quiere... O sea, no sé si Luzu No quiere que gane... Cerdus Gil O es que... Quiere que gane Quackity Porque... No sé... Es fan de su... Campaña electoral ¿Te gusta Quackity? Sí... A mí me parece una... A mí... Somos amigos aquí en Karma ¿Amigos? Me cae muy bien Quackity Lo aprecio mucho Y... Obviamente hay una parte de mí Que se alegraría de que gane en las elecciones Pero sobre todo... No quiero que gane Cerdus Gil Porque creo que va a ser un error para nuestro pueblo Yo la verdad que tengo... Tengo dudas Pero es que tampoco se me ocurre a nadie Yo... El mismo día... Fargan me gustaría como alcalde A mí Fargan no, eh Que... Muy corrupto, ¿no? Fargan... Está muy... Muy metido... Como amigo... A Paco Porros Lo tiene como amigo ¿Paco Porros? Le llevo buscando meses Pues el Paco Porros y Fargan Hacen amistad Muy habitualmente ¿Cómo? Dime, dime No, no... Yo sé que... Paco Porros Que siempre veo a Paco Porros Cerca de la casa de Fargan Vale... Yo nunca he visto a Paco Porros ¿Qué aspecto tiene? Ya... Pues... ¿Qué aspecto tiene? ¿Podrías dibujarlo? Pues... Sí... Podría dibujarlo ¿Tienes un... ¿Cuadro? No... No tengo cuadro Si me haces un cuadro Te puedo dibujar a Paco Porros Y además suele... Suele estar por la casa de Fargan Por allí cerca, eh No tengo cuadro, pero... Vamos ahí y echamos... Y echamos un ojo ¿Hay cuadros aquí de verdad o no? ¿Se puede pintar? A ver si tiene para pintar Te puedo hacer un... Un... Un retrato De Paco Porros ¿Cómo se llama el mod? No sé cuál es, la verdad No sé... No sé... No sé hacer un cuadro, pero... Vale, me quedo Eh, si te consigo un día un cuadro, un lienzo ¿Tú serías capaz de pintar? Sí... Te lo pinto, te lo pinto Porque tengo memoria fotográfica Anda... Sí, sí, como lo oyes Mira, pregúntame algo que... Que digas... Ostras, necesito... Memoria fotográfica para saber eso Ah, sí que hay, sí que hay Hay canvas Empty canvas, large canvas Eso es Joy of painting Por ejemplo, ¿cuántas fotografías hay en el museo? En el museo? Un huevo ¿Qué te parece? No, pero dime un número Perdón Se hace muy rápido, se hace muy rápido, chicos El... El cuadro Pero hace falta luego tintes ¿Ah, sí? Bueno, yo tengo tintes en casa Puedo traerlos en un momento Pues venga, vamos a... Nada, hacemos un retrato Ahora mismo Ahora mismo, vamos Hoy vamos a destapar a Paco Porros ¿Y cómo que sabías quién era Paco Porros si no me lo has dicho? Porque yo... Yo... Muchas veces le he visto Y me ha intentado... Me ha intentado vender Willy ¿Que le has visto? Porrogas Sí, sí, me ha intentado vender Y yo siempre he dicho No a los porros No... Que te... Que te dejan tonto Pero bueno Te dejan tonto Te dejan Krico ¿Lo ves? Es que Luzu se le están pegando las cosas de... ¿Te dejan qué? Te dejan Krico Se le están pegando las cosas de Quackity, eh Krico Sí, sí, Krico, Krico Eso lo dice Quackity ¿Lo ves? Es que yo creo que... ¡Mira que de cerdos! ¡Mira que de cerdos! Con cerdos Gil vendrían más cerdos seguramente ¡Oh! ¡Más cerdos! Hombre, pero... Es que eso de que... De que porque Quackity sea amigo No votarle... Al contrario Pues qué placer votar a tus amigos Cuando se presentan a la alcaldía, ¿no? ¿Qué amigo? No es mi amigo El mío, Diego El mío, sí Porque Vegetta dice que se me están pegando cosas de Quackity ¿Lo ves? Krico es que vas para atrás Y... Por ejemplo, tiene más palabras que dice Quackity Porque igual así sí que es... Podría llevar mejor con él Porque yo solamente le hago que pedir arepas y... Y... Y burritos y no me da nada Vale, atentos que os hago... El este, eh Un segundo, un segundo ¡Ábrenos, Luzu, hombre! Que pasemos Un segundo Que está Willy de policía No te va a pasar nada Es verdad, soy policía No me va a pasar nada delante No tengo... Ah, sí que tengo papel ¿Quieres eso? Tengo papel Soy policía No me va a pasar nada aquí, Luzu Son hijos míos Además quiero conocer a tus quintillizos A mis quintillizos Yo no tengo quintillizos Yo no tengo quintillizos Tú abre esta puerta, por favor, hombre Un policía y un juez Los dejas aquí fuera Policía y juez ¡Alto, policía! ¡Alto, juez! ¡Alto, juez! No, no, aquí hay que entrar No, oye Willy, por favor Perdón, no, no, que... Pensaba que querías que saliese Que entrase A ver, tengo los materiales, venid Vamos a hacer el... Mirad Esto para hacer... Me pone muy nervioso a tu hijo, eh ¿Que es tonto el niño o qué? ¿No es a su hijo? Sí, sí, es un poco tonto, pero... Ah, yo no lo escucho Es que palabras necias, oídos sordos Hay que ser tan hater Si el niño tiene problemas, que... ¿No? Bueno, bueno, como salta el policía Vale, atentos A ver que voy a hacer todo uso de mi memoria Y mis dotes... Artísticas Oh... Espera, a ver, tica, lo voy a hacer Paco porros Ay, es que... Vale, te lo doy a ti porque tienes que pintar Claro Cuando le das click Ya se pone a pintar Vale, pues... Pero luego necesitas tener también, eh... Acuarela, ¿no? Tintura Necesitas tinta... Negra o algo No tengo nada para pintar, claro Espera, y el Isel también Vale, vale, no, espera, espera Te voy a hacer otra cosa, Pejeta Que te va a... Vale Vale Oh, esto es muy bien Esto es muy bien Modern Vale Ahí va, ahí es donde pones el cuadro ¿Sabes? Vale Vale Sí, no me deja, eh No Igual tengo que pintarlo antes Mira, no... Está costando, eh, deciros como es ¿Batería para esto? ¿Gas, cal? ¿Qué silencio se ha hecho? No sé con qué modo puede ser Extractor Vale Ahí está Luzu Él sí que sabe No sé cómo se pinta, la verdad Mucho mejor No va a parar A ver, a Lesslie tenía un cuadro de estos, eh ¿Qué quieres, Luzu? ¿Qué hagas? ¿Qué quieres, Luzu? Que dibujes al... Pero que no tengo para dibujar ¿Me dejas algo para dibujar? Sí, sí, estoy mirando a ver A ver, a Lesslie A Lesslie tiene Podemos instalar en su casa Yo soy policía Entro, me lo llevo y ya está A todos nos parece bien El cuadro dice, pero se puede... Claro, pero se puede pintar ahí A Lesslie tiene para pintar, sí Tiene pinturas Faltan acuarelas No, pero falta también la paleta de pinturas ¿Qué hacemos? ¿Llevamos a Lesslie y le pedimos permisos? ¡Ah! Está mal el Minecraft, tío Porque el... O sea, el mod se llama Joy of Painting Pero cuando le das a la J Te sale un menú de otra cosa Claro Entonces no puedes mirar Cómo se hacen otras cosas del mod A ver, ¿el juez me puede dar la orden de que pueda entrar? ¿El juez me da la orden? Eh, tendría que hacer una llamada En mi mente a Lesslie Si nos da el ok, pasamos Uy, perdón Au, te estás pasando Llamo a Lesslie Venga, le llamo a Lesslie Llamando estoy, ¿vale? ¿Es posible? ¿Puedo poner mi mente? Para que la escuchéis Ah, o sea, literalmente le estás llamando Sí, literalmente ¿Qué pasa? A Lesslie, estamos en directo Disculpa, necesitamos permisos para entrar en tu casa Y coger las acuarelas para hacer un retrato de un posible delincuente ¿Nos dejas? ¿Si es solo para coger acuarelas? ¿Solo para coger acuarelas? Más aún vale, eh Dice que entre Dice Willy que entres No Vale, hasta luego Hasta luego Me ha dicho que no, tampoco quiero... ¿Sabes? Se le nota triste, eh ¿Por qué está triste Alexby? Es que no lo ha dicho antes por el grupo Estoy triste He dicho, pues Nada, no le voy a obligar Pero ha dicho que sí que nos deja Sí, vamos, claro Pero que... No quería entrar Si está triste Tenemos que alegrarle Tendríamos que hacerle algo en su casa para alegrarle Posiblemente quiera un montón de gatos Seguramente quiera dinamita Vamos a su casa Le dejamos unos diamantes y unas cosas Unos regalos Yo creo que con dinamita le valdría ¿Le podemos dejar emeraldas? Yo cobro impuestos Pocos Con dinamita le valdría ¿Con qué Willy? Perdona Con un poquito de dinamita Sí, con dinamita, pero... Pero no le vamos a entristecer más Igual deberíamos hacerle un cuadro a él también Eso sí que le haría ilusión De su palote De su palo Álbor leste Ah, pues sí Perfecto Ay, no se puede entrar Ostras Sí, a ver Técnicamente Si nos ha dado un permiso Ya creo que no puede abrirlo... Willy ¿No? Ah, no, podemos... Pero podemos subir por aquí Por los cristales Bueno, técnicamente Si nos ha dado permiso Pues rompemos Si nos ha dado permiso Podemos entrar en cualquier modo Ya no se puede entrar por los cristales Por aquí Ah, que tú entrabas por los cristales ¿Dónde estaba Willy? Ajá Aquí hay una puerta Ostras, ¿ha dejado este hueco? Vale, ¿dónde tiene a Lesby las pinturas? Parece que a Lesby hace demasiados cuadros Mira, aquí tiene uno, de hecho Sí parece Toma, mono No sé por aquí La, 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 la Sí, la, la, la Cantan muy bien, eh Gracias Ah, esto es lo del... Vale Estas gafas con... Con las cuerditas colgando hacia arriba Sí Son del mismo modo, ¿verdad? Yo voy a sacar unas tijeras de sacar muelas Una jeringuilla de esas que tienen para meter los dedos ¿Sabes? Eso Sí, capto Vale, pero... ¿Y cómo lo ha colocado en la pared? Este muchacho sale demasiado... Aquí está, palete Aquí, la paleta, sí Palete Cógelo Nos vamos Dale, pues píala La tengo ¿Tienes el lienzo? No, necesito un lienzo a lo mejor Lienzo en una mano y en la otra ¿Es turdo o diestro? El lienzo lo tienes de antes, Vegetta Ah Ahora sí Vale, 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 vale Allá voy, eh Va, va, va Pinta, Vegetta Pinta como si fueras Bob Ross Así soy yo Mira como pinta, 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 pinta Bob Ross es una leyenda, eh Sí, sí Me dibujo lo mejor que sea Muchas gracias, pena Suelen poner muchos directos por intercubios aún O sea, la gente los ve Necesito el negro Se cierro Uy, cuando te equivocas ¿Cómo vuelves para atrás? Ostras, vale Con blanco Listo Lo tengo Qué práctico, Willy Luego Así soy yo, eso me describe Perfecto Y luego tenía una... Si tuviera que describirte Willy diría que eres Práctico, resolutivo Ejecutivo Luzu, tengo el vídeo de la boda ¿No juegas? Sí, me lo han enviado y... Bueno, solo sales tú Sí, la verdad que sale el 100% de esto o algo así ¿Cómo que solo salgo? Luego te lo envío, que no se lo olvide O sea, dices de nosotros No, 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 no Eres el narrador Del vídeo Sí, el narrador ¿Qué? Perfecto Sí, sí Es que dices un discurso, Luzu, que yo no lo aprecié in situ ¿Han puesto? ¿Han puesto de fondo en el vídeo el camino del éxito o algo? ¿O cómo? Mejor Mejor Este es el nuevo camino del éxito Y luego está así, porque me ofrece porros ¿Cómo? Sí, no, te estoy haciendo el... todo el... perfecto Pon todo, o sea, no escatimes en detalles, Vegetta No, no, sí Cualquier cosa que creas que puede llevar a la policía a capturarle Detallado está Aunque creo que era calvo, eh A ver... De hecho te lo había enviado... Oh, 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 oh Vale Y... y me decía, toma... y mucha marihuana Estoy muy hypeado por ver este retrato, eh Hacía así... Esto es la marihuana ¡Lo tengo! Tenemos un grupo... ¡Listo! ¿Dónde lo coloco? ¿Aquí? A ver... No, en algún sitio... que haya un poco más, ¿no? ¡Aquí! Uy, pero... un poco flojo el dibujo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver... Ven, ven, Willy Agente... este es Paco Porros Tiene cara como de alienígena Sí, sí, como lo oyes Tiene cara de zombie ¿De acuerdo? Y... y luego... Llevaba siempre un porro en la mano Y hierba Y creo que tenía un traje de este color ¿Sabes? Como de aldeano o de estos que comercias con ellos ¿Comerciante ambulante? Sí, comerciante ambulante Sí ¿Y qué es de calza? ¿Qué? Pues... no tengo ni idea La cosa... es que de cintura para abajo nunca me he fijado Pero de cintura para arriba siempre va con drogas Con drogas de las buenas, de las duras Claro, y eso rojo que lleva ahí en la mano es el porro, ¿no? Que has dibujado Vale, pero... Muy buen retrato, la verdad Eh... Sí Tendría que hacer más gym de brazo Pero eso ya no nos incumbe Ya, es que no me entraba Está... está en verdad más fuerte, eh Ten cuidado Está más fuerte, está cuadrado De... de mirar Está cuadrado, sí O sea que... ¿Paco Porros es la madre de Titi? No, 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 no creo Igual tiene algún vínculo, pero lo dudo no La madre de Titi es Fran Ah, es verdad Aunque él dice... ¿Sabes? Fran dice que es el padre, pero todos sabemos que es por orgullo masculino y tal, pero... Es la madre ¿Cómo sabes eso? Hombre, quien da de la luz habitualmente en la vida Es verdad Vale Vale Vale, pues te importa que me lo lleve el retrato robot Retrato vegeto Y... bueno Llévatelo si quieres El vegetrato Perfecto Toma Para ti, agente, te lo mereces Perfecto Lo pondré así, en casa Y no No pondré nada Bueno, mejor no lo pongo En la comisaría deberías ponerlo para... Eso es verdad Por el pueblo Se busca Se busca Se busca, exacto Habrá que hacer carteles de esto Tendrás que imitarlo Ah, en plan wanted, ¿no? Es blanco Como wanted blanco Vale, seguimos Perfecto, pues... Pues toma si quiere... Toma ¿Y esto? ¿Y esto? No te han incluido en el vídeo de la boda vegeta Por chistes como ese ¡No! Ahí va nuestro último vagoneta Vamos más deprisa nosotros ahí andando Eh... creo que no ¡No se puede frenar! ¡Vamos detrás, Luzu! ¡Ostras! ¡Corred, corred! ¡Uy! Vale, oye, ¿no pensáis que igual deberíamos saber? Ya que estamos los tres Y estamos dudando entre los votos Descubrir si Quackity esconde algún tipo de secreto En su casa En su casa Por el cual podamos decidirnos si merece o no ser alcalde Porque si no encontramos nada peligroso o sospechoso Igual es el alcalde que deberíamos elegir Pero si encontramos algo fuera de lo normal Igual tendríamos que empezar a dudar A mi me parece bien aunque... Me parece una buena idea, sí No creo que encontremos nada No creo que Quackity... Sí, yo confío en él, eh, la verdad Pero entiendo tu perspectiva Piensa que Quackity está ahora mismo en el ojo del huracán O sea, esta verdad En el ojo mediático No creo que tenga nada que le pueda... Ya, pero igual hay forma de colarse en su casa No lo sé, eh Tú como agente, pues... A ver, técnicamente estás peleando por la seguridad de Karmaland No soy agente Estás velando por la seguridad de Karmaland Bueno, esto no lo hago como agente Esto lo quiero saber como ciudadano de Karmaland Vámonos Vale, y yo como ciudadano cotilla también Vámonos Perfecto Puede ser, eh Somos un poco cotillas, eh Todavía hay que decirlo Pero la obra de Golem es ilegal Por eso me la he quitado Por eso me la he quitado Hemos acordado que sea... ¡Ilegal! El radiopatio de Karmaland Esto es el radiopatio Efectivamente, te sigo Es posible que muy poca gente entienda esa referencia, eh Ya, ya, ya Han pasado... Han pasado ya años de eso Ahí veo el edificio Pero fijaos que Quackity igual quiere construir... Pues como una super ciudad ¿Sabes? ¿Qué te hace pensar eso, Vegetta? Pues mira, que tiene un edificio en su casa Vegetta, pero si tú ha hiciste lo tuyo ¿Por qué no va a hacerlo Quackity? Pero eso es un edificio Eso estructura... Eso estructuralmente rompe... Rompe la estética de Karmaland ¿Sabéis que hay una teoría evolutiva Que dice que... Eh... Lo que diferenciaba al ser humano En los primeros... Como los primeros pasos de evolución De otros animales Era... La habilidad de cotillear Gracias Lautaro Esto es verdad No, me he caído Estamos aquí La habilidad de cot... No tiene cotillear Si, la habilidad de cotillear es como... O sea, la habilidad de querer saber esas cosas Y... Y compartir esos secretos Sobre los demás y tal Uh, espérate A ver Vaya, vaya Empújame... Empújame así Tomad Willy Uy, no puedo pasar Mejor se da Enderpell Digo yo Genial Luzu Gracias por ponerte en medio Eh... Willy, Willy, Willy A ver, tú eres policía, Willy Tú puedes abrir la puerta Willy, escúchame una cosa Si Esta es la cabe... Escúchame ¡Eso es mío! ¡Me lo han robado! Esta es la cabeza... No, no, no... Esta es la cabeza de Paco Porros ¿Cómo? ¿En serio? Que sí, que sí, que sí Que esta... Ay, Dios mío, mira el cuadro, mira el cuadro Pero a ver Mira el cuadro Escucha, escucha Vegetta... Aquí es Quacky y Paco Porros Y se pone la máscara para vendernos porros No... Y luego legalizar la marihuana ¡Ay, Dios mío! Es posible No te digo que no... ¡Es igual! Es igual Yo tengo cabezas... Yo tengo cabezas estas en mi casa también y no soy Paco Porros ¿Eh? ¿Cómo? Vale... Tenemos dos sospechosos, Willy Además que hay... Es cierto que yo también tengo bastante ¿Quién pensaría que llevamos ya como cuatro meses en Carvalan? Pero parece ser que tiene algo escondido hacia abajo, ¿no? ¿O es...? ¿Quién es Bimbo? Tiene que tener aquí algo, espérate, vamos a buscar Tierra de cordero Tiene que tener un ascensor Tiene algún tipo de ascensor Tiene que tener ascensor este muchacho, ¿eh? A ver, esto es cuestión de shiftear ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ascensor! ¡No, Vegetta! No, 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 pero esto está mal Esto está mal, ¿qué estamos haciendo? No podemos... ¡Escucha, Willy, Willy! ¡Willy, por favor! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Aquí dentro! ¡El traje de Paco Porros! ¡No me lo puedo creer! Ya sería demasiada casualidad La máscara y el traje Eh, Willy ¿Esto es suficiente? ¿Cómo que no es suficiente? ¡Pero, Luzu! No, porque yo también tengo trajes de esos en mi casa ¡Y un porro! Tengo trajes de esos en mi casa ¿Cómo? ¡Un porro aquí! ¡Mira! No, no, si es que lo tiene ¡Si es que lo tiene! ¡Mira! Y es reciente, está recién hecho Eh, Luzu, Luzu ¿Cómo justifica que tenga un porro? Pues no lo sé, la verdad ¿Es mi comida? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estoy intentando ser la voz de la razón Piensa en una cosa Tiene un porro, no 200 Con lo cual significa que no trafica Sino que consume ¿Sabes? ¿Y qué hacemos? ¡Vaya! Y la única foto que tiene... Vaya, vaya... A ver, a ver, Willy ¿Cuál es la única foto que tiene? A ver si... Oye, ¿alguien tiene papel? La única foto que tiene es... Ah, no, sí, tengo yo, tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo A ver... Luzu La única foto que tiene Quackity... Es esta Así ¿No es raro que seas el único que le defiende? Vaya, vaya... Yo ya os he dicho que yo me llevo muy bien con Quackity Y la única foto que tenga... Es esta ¡El principal sospechoso! No sé Luzu, no sé Vaya, vaya, Luzu Nos llevamos muy bien, pero claro, yo si Quackity hace cosas oscuras Yo no... ¡Oscuras, eh! ¡Oscuras, eh! Había tiempo que no escuchaba esa palabra A ver, otra foto de Quackity, eh, Willy ¡Uy! A ver, ponla aquí Vaya, vaya... Vaya, vaya... Vaya aletones que lleva este chico ahí puesto Dos fotos de dos, Luzu Dos fotos de dos El principal sospechoso y el único defensor El único defensor de Quackity Parece que es también su cómplice ¿Yo de verdad? O sea, yo no... Yo no me estoy jugando nada Yo no me presento a las elecciones Ya, ya, ya No tengo necesidad de mentiros, ¿sabes? Yo no gano nada de que Quackity gane a las elecciones No sé, yo aquí... No sé... Tal vez seas tú Paco Porro, si quieras que legalice... Luzu ¿Te imaginas? No sé, Vegetta que... Vegetta ha muerto en una balacera Yo no tengo nada de comentar ¿Tiene fotos que me ha robado? ¿Cómo? Una foto de Luzu muerto, estaba en mi colección A ver... Tomada por mí el día 10 de enero Vaya, otra foto más Willy En la que casualmente aparece Luzu Luzu Luzu... Y otra más que estaba muerto y aparece Luzu ¿Esta foto me la voy a llevar? Ah, esta es de... Esta es de la sesión de terapia que hicimos con... Sapopeta y Rubius y Quackity Esta me ha gustado mucho Y... Merlon Merlon... No te tocaba, carnal Sí Que murió casualmente en una balacera Ay, y mi pico ¿Dime? ¿Te has dejado el pico en un cofre? Sí, aquí está Ostras, eh... Un nuevo regalo le ibas a hacer No sé, a ver... Murió... Murió en una balacera, ¿tuvo algo que ver? Eh, Quackity Claro, claro, claro Que es que ahora mismo... Es decir... Técnicamente Quackity está... Relacionado... Con un tiroteo... En el cual murió su mascota Pero vamos a ver que hay aquí abajo Vamos a ver que hay aquí abajo Que igual encontramos más cosas Vaya Luzu, eh... No te gusta que bajemos por aquí, ¿verdad? No, no, si yo estoy viniendo con vosotros Que yo no tengo nada en contra Vegetta, estáis en la casa de Quackity, no en la mía Si esto fuera mi casa... Pues parece tu casa con la de cosas que hay ¿A dónde lleva esto? No lo lleva a ningún lado Hay una mina, no os fijáis avanzando Hay una mina Vaya, vaya... No sé, yo la verdad que... Y además... Lo único que yo le pedía era tamales Y no hay ni un tamal aquí ¿Eh? ¿Alguien le acaba de robar las cinco cabezas? ¿Luzu? Me las quiero probar Le has robado... Le has robado... Le has robado una calavera de... 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 ¿Ves que pueden usar las cabezas? De vaca No sé, yo aquí veo demasiadas cosas sospechosas Yo veo que muchas cosas aquí se... Le pondría un cartel que ponga... Mira Luzu como tira fotos, eh... Es que Willy antes me ha dicho que quiere... Que no le hace a la gente fotos Y él está todo el día haciendo fotos Entonces hay que documentar Escuchadme una cosa Me quiere ir de aquí ¿Por qué no le ponemos un cartel... Que se sienta observado? Me gusta... ¿En qué estás pensando? Algo así como... Para presentarte a las elecciones tienes que estar limpio Estamos... Asegurándonos de que seas limpio Le podemos poner un jabón y decirle... Parece muy sucio Espero... Este no es el alcalde que deseamos Ey, ey, ey... Say no more ¡Oh! Si aquí hay otro jabón ¡Mucho jabón tiene! ¿Quién quiere tanto jabón? Aquel que está... Muy sucio Eso es verdad porque yo no tengo jabón Yo tampoco ¿Y por qué? Porque soy más limpio que nada Yo tengo jabón porque tengo esto Vaya... Para limpiar a cualquiera... Para limpiar a cualquiera... Y Luzu también tiene jabón... No sé... No sé Luzu... ¿Para hacer bombas? Sí, sí... Sí, sí... Vale... A ver si tiene para hacer carteles aquí... Vamos a poner un cartelito... Aquí tiene dos carteles de hecho... Párate... Párate... Pues... ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿no? Por si acaso te lo va a ver seguro Pónselo... Pónselo aquí... Que según entre delante en la estatua... ¿Y qué le ponemos? Eh... Estás siendo investigado... Algo así... Como... Si vas a ser alcalde... Nos vamos a asegurar... Bueno, es que va a ser demasiado... Estás siendo investigado... ¿Eres corrupto? Estás bajo vigilancia... Controla tus pasos... Mucho más amenazante, la verdad... Sí... Ten cuidado... Porreta... ¡No! Willy, te has cargado el huevo... Que sepa... Que sepa que no nos andamos con tonterías... Un huevo... Willy... Solo había un bloque en el que no había que pisar en toda la casa... No sé por qué lo he hecho, la verdad... No sé por qué lo he hecho... No sé... Igual si te levantas sigue ahí... Lo vas a... Lo vas a incubar... ¿Qué había dentro de ese huevo? Pues un cocodrilo... Nooo... Por un trabajo que diga... La alcaldía merece... Tu tortuga... Es un precio bajo... A pagar... No, porque tampoco le estás envenezando... Lo que estamos haciendo es asegurarnos de que un candidato sea correcto... Vegetta, acuérdate... No somos una mafia... Bueno... Habla por ti... Tortuga... Sopa... De tortuga... ¿Es algo de cocodrilo? Sopa de huevo de cocodrilo... No... 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 Deja de tirar foto, ¡Voo! Es lúzu, ¿eh? Guau, he conseguido el ángulo imposible Sopa de tortuga He conseguido el ángulo imposible, mira Willy Oh ¿Cómo? ¿Verdad? Porque si le das a la Z, que es como te tumbas Y sacas la cámara Te hace la foto desde ese ángulo No Oye, os habéis llevado una foto sin querer Que era de Wagtie Prueba tuya Esta es tuya, Willy No La podrías agregar a la colección Sí, toma Willy, esta es muy de De la colección Esta es muy de Luzu muerto en diferentes situaciones Ah, esta la quería, sí Sopa de tortuga No hace falta más No, sopa de cocodrilo Ah, bueno, porque la tortuga muerta Claro, claro Era de cocodrilo, eh ¿Ah, sí? Era un cocodrilo Luzu dice que era un cocodrilo Ah, pero El huevo era de cocodrilo, eh Que había ahí, seguro ¿Seguro? Sí, sí, sí Vale, da igual Sopa de tortuga, que sepa Vale, ahora vamos a casa de Zerdus Hill Porque hay muy poco que sabemos sobre Zerdus Hill ¿Pero y dónde está su casa? Claro, ese es el tema No hay casa No sabemos nada Nadie le conoce Yo la verdad Cada vez Soy más Team Quackity, eh Es mi único motivo Por el que digo Yo Team Quackity Pero hemos encontrado demasiadas cosas Le preguntamos a Rubius A ver qué opina de esto Venga Nada, que oye Que oye el tonterito Que no pare, oye A ver Me esquiza algo Que no podemos tomar a la ligera No, no Por supuesto La decisión de Karmaland El futuro de Karmaland Está aquí en juego Muy bien explicado, Vegetta, es verdad El futuro de Karmaland Qué bonito ese museo, eh Me gustaría dejar algo Cada vez que entro Pero no hay forma No, no hace falta ya ¿Ya está financiado? Está, sí Totalmente financiado De hecho Me paga el gobierno Espero que Quackity O Zerdus Hill No me No sé No te cobran impuestos No me cobren impuestos Claro, porque hacer un bien ¡Hombre! ¡Ah! Ya, me meto Y estoy hablando de impuestos Hola, ¿qué tal? ¡Hombre! Abre las puertas de tu casa ¡Dindo! ¡Hombre, amigos! Que, escucha Estoy viendo que Todo ha vuelto A la normalidad Dentro de que cabe Vaya, vaya Sí, claro Tú no te has conectado Después del último día De Halloween Exacto, exacto Pues sí Es como un mal sueño Y está viva lluvias ¡Lluvias! La hermana de nieves Y mi casa sigue reventada Por ti, Vegetta Habrá que meterte a la cárcel A la cárcel Yo pagué mi... Mi condena Injusta condena, por cierto Bueno, injusta Injusta no sé yo, eh Mi espada Sigo teniendo la vida Bien, bien, bien Qué abuso de poder Eh, lo ves, doblas Vegetta, Vegetta El otro día te solté el arma Sin querer Y te la quedaste Ver un mal Que se ha hecho un backup Porque si no No me acuerdo de eso ¿Y Willy? Eh... Desapareció Y voló Ha desaparecido, ¿no? El evento entonces El martes, ¿no, Vegetta? ¿Qué evento? ¿La votación es? Sí El evento Rubius, tú qué opinas Estamos hablando de los candidatos ¿Qué opinas tú de los candidatos? Yo he dicho que yo voy a votar a Quackity Sí Yo seguramente vote a Quackity también, la verdad Porque he estado... Bueno, tú lo viste, Luzu Estuvimos preparando Su... Bueno, preparando Ayudándole con su campaña Exacto Ayudándole con su campaña ¿Pero y por qué le ayudáis? Sí Porque es un amigo que se está preparando Se está presentando a las elecciones de nuestro pueblo, tío Es que es la persona Pero esto no es saber con quién me voy a ir De fiesta Esto es quién va a llevar el pueblo de Karmaland A lo más alto, a la gloria Muy bien dicho Es que no me da la impresión De que un cerdo con gafas vaya a hacer eso ¿Qué no? ¿Y Quackity sí? Cerdus Gil Yo tenía esperanzas en él Pero es que Quackity me ha presentado sus propuestas Y me gustan mucho Ah, pues ¿cuáles son sus propuestas? Porque yo no... Ya, pero es que... ¿Cuáles son sus propuestas? Yo no las conozco A ver Va a hacer varias cosas por el pueblo Vale Por votarle creo que nos va a dar diamantes Va a hacer que el casino y el juego sean legales para menores Va a hacer... O sea, un montón de cosas buenas, la verdad, por la sociedad Pero tendréis que preguntarle... Y de cara al programa de lo que es el desarrollo del pueblo, por ejemplo No tanto de disfrute, sino de desarrollo del pueblo A ver si tiene algo ¡Miniatura todos juntos! Ya, 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 ya de qué se aprovecha La mafia La mafia de Karmaland Así, así, así Me pongo aquí, Vegetta Aquí, ¿me ves? Vale Ahí, para un futuro Listo Continuemos Vale Bueno Yo solo sé que hemos pasado cerca de su casa Y hemos encontrado pruebas incriminatorias De que sea posiblemente Paco Porros Sí Imposible Paco Porros Yo les he dicho también Están a la cafe captura Mira, mira, mira Es un retrato robot de Paco Hay un retrato robot de Paco Porros Y justo él tenía una cabeza Tenía el traje y la máscara de zombie Uy, se parece un poco a Quacky, tío No, no Es que se pone un traje Que es con una máscara de zombie Y un traje Y ambas cosas las tenía en su casa No preguntes ¿Y un porro? El porro también Y un porro El porro ¿Ahora qué? ¿No piensas que está intentando legalizar Es decir, ser alcalde para legalizar las drogas? Amigo Amigo Eso no lo puedo permitir, eh Ni tú tampoco, Willy Claro, sois policías Algo de vericación A ver, a ver, a ver Un interrogatorio Darle una buena paliza para interrogarlo Como hacen los buenos policías A mí me da igual A mí me da igual Qué es legal o ilegal Yo solamente Persigo lo ilegal Espera, pero Vale, no Una paliza y un introductor No, pero un background check de estos La policía tiene que hacerle a los candidatos A ver, a ver, a ver Pero tampoco podemos hacerle eso Porque la gente va a pensar que lo hacemos Solo porque es mexicano, ¿sabéis? Eso sería un poco Eso es cierto Pero le hemos dado palizas Escucha Le hemos dado palizas a Lolito No le vamos a dar a A Quackity Ahí sí que habría discriminación Es verdad Hay que darle una paliza Claro A todo el mundo en el pueblo Exacto Si le hemos dado una paliza a Lolito Para Es que claro, sí, sí, sí Una paliza a Lolito Yo no he pegado a Lolito No, nadie le ha pegado Es verdad que un guantazo se nos escapó Pero Bueno, yo hago un puño Yo hago un puño también le he dado a Lolito Sí Se nos escapó algún guantazo Pero entonces, ¿qué pasa? No le podemos interrogar a Quackity Willy, Willy, Willy Yo estaba construyendo ¿Te acuerdas donde encontramos la bomba nuclear esta Que acabó con Titi? Pobrecito Sí Sí ¿Te acuerdas, no? Sí Pues ahí abajo yo estaba construyendo una sala de interrogatorios Que también iba a ser una sala de torturas dentro de KB O sea, torturas legales Así que ahí podemos llevar uno a uno a todos Haciéndoles preguntas sobre quién es Paco Porros Para encontrarle definitivamente, ¿sabes? Uno, yo voy primero ¡I volunteer! ¡I volunteer! ¿Quieres que te castiguemos? ¿Quieres que...? Vale No tengo nada que esconder Tenemos que hacer la sala Tenemos que hacer la sala Esa es mi favorita Vale Pues... Yo solo digo que es lo que deberíais hacer Yo he soltado... ¡He tirado la piedra! Ahora escondo la mano Vale Dar una paliza a todos los miembros de KB En mi blog No, interrogarles Pero si hay que usar la fuerza Porque hay cosas que, ya sabes Vale Apuntado Perfecto ¿Qué te iba a decir? Entonces lo del otro día no era real, ¿no? En plan, lo de que todos veíais a Titi Y todo eso ya... No, no Que Titi está con vida Que hemos traído a Titi Lo que pasa es que no Gracias a esa sapopeta Hizo un conjuro Que volvió a traer este mundo A su... A su actual situación Pero Titi está bien Pero si es a Titi Yo pasé por lo mismo Que no es Titi, chicos Que si es Titi Que yo también le vi a portaspar Yo no escuchaba Es normal Pero a Titi está bien Viniendo con efecto retardado ¡Titi! ¿Dónde estás, Titi? ¡Titi! ¿Lo ves? ¿Titi cuándo ha faltado? Cuando se le ha llamado Exacto Siempre está Vale, puede ser Puede ser que igual Debido a que ha estado mucho tiempo allí ¿Vale? Le está costando volverse Adaptar A la vida de vivos ¿Entiendes? Madre mía, Willy Estás en modo X Games Yo empiezo a pensar Que Luzu y Rubius Tienen razón Vegetta Luzu, Luzu Vamos a tu A tu concesionario A tu sala de reuniones Para locos Vamos Están todos locos Exacto Pues cualquiera diría Que tenemos programado al milímetro El capítulo de hoy Sí, sí, sí Venido Sí, sí Vamos todos A través Vamos a gastar Vamos a gastar A mí me ayudó Y creo que os va a ayudar A ti y a Willy también Pero que está vivo Pero vamos a ver Tú no viste que estaba vivo A mí me ha ayudado también hoy Yo también lo veía Por todas partes Pero que ya no lo veo Ni lo escucho Vegetta Porque hizo que Pero porque Porque estará todavía Que le cuesta adaptarse Bobo Le cuesta adaptarse Oye Rubius Ahí mi títi A mí ahí va ¿Por qué sigues siendo El mimado de Kármán Que puede volar? ¿Cómo que mimado de Kármán? Yo esto lo conseguí Con esfuerzo Y pasión ¿Cómo? Y con lloros Y con lloros Yo no he llorado nunca Vegetta El único que he llegado Última vez Muah, muah, muah Muah, muah, muah ¿Por qué me metes en la cárcel? Muah, muah, muah Muah, muah, muah Muah, muah Muah, muah, muah Muah, muah, muah Cuidado con los lobos Chicos tendríais que presentar A las elecciones Rubius contra el Jeta Eso sí que sería una campaña Sí Oye, podemos dormir Que no me gusta nada A la noche Tienes cama en tu consulta Tienes que aprender A vivir con la noche, Luzu Tengo, tengo una aquí ¿Tenéis cama? No Joder Pero en casa En la consulta de Luzu Siempre este día Bueno, está haciendo ese día En realidad A ver Todo el mundo dentro Bienvenidos Oye, Willy Coméntale también a Rubius Lo que hemos hablado antes Sin miedo Vale A ver que pone aquí Consulta del doctor Luzuaga terapia Con nosotros Efectivamente Luzuaga Falta el más loco De todos los locos Oye ¿Podemos abrir esto un poco? Bueno, es que normalmente está cerrado Por la privacidad De los pacientes ¿Sabes? Ya, pero es un poco agobiante ¿No crees? En plan, yo aquí me siento Un poco claustrofóbico Vegetta pasa ¡Dinon! Espera, que nos tiene pillado aquí La araña está de mierda Está luchando A ver, voy a tirar mierdas aquí un segundo Que tengo esto lleno de inventario De bullshit Aquí Pau, pau, pau Pau, pau Pau, pau Y ¿Sabes, doblas? Ayer me hice daño en el tobillo ¿Te acuerdas cuando me caí contra el cristal? Sí, sí Hostia, me lo palito Pues, pues No he podido ir a jugar al pader hoy con Willy Porque tengo el tobillo Super mal En plan Me cuesta muchísimo subir Y bajar escaleras Si mañana no se me pasa Es que te lo dije En plan Te lo dije que fue una buena hostia Y te pregunto En plan Si estabas bien Ya, ya Pero al principio no me dolió Hasta por la noche Que de pronto me he despertado a la una Y me dolió muchísimo He puesto hasta hielo Willy, es invisible Eso es que te hice esforzarte Y te hice jugar más Jugaste muy bien Sí Gracias Es que te hundes, Willy Ah, estás flotando Vale, vale Bueno, voy a aprovechar este momento Para decir que Estoy muy dolido Y antes he hablado con Luzu Y me ha dicho que os lo diga Uno a uno De que nadie se ha preocupado Por hacerme fotos ¿Cómo? ¿Cómo? Yo os he hecho a floresta En general dices Os he hecho fotos a todos Y nadie se ha preocupado Por hacerme fotos a mí En eso tienes razón, Willy En eso tienes razón Bueno, tienes razón Comillas, comillas Ah, entonces Bueno ¿Por qué comillas, comillas? Porque tengo Una sorpresa para Willy A ver, yo tengo varias fotos De Willy Haciendo cosas ilegales O sea que también Willy No me gustaría verlas Quiero hacer El museo De Willy Yo ayer El otro día Puse fotos en el museo Una sala Sola destinada A Willy Sí, el museo ¡Oh! Ah, un museo Dedicado a Willy Mira, mira, Willy Sí, sí, sí Justo hablábamos antes De las expectativas Y están superando Pero igual que no dejes Que las expectativas Te hundan Tampoco dejes Que te hacen demasiado O sea Tómatelo Bien La más guapa De ese lugar ¿Vale? Disfruta Bueno Chicos y chicas Estamos reunidos hoy En esta sesión Para hablar de un tema importante Es el tema Sí De La pérdida Y Y el retorno De Titi Exacto Mucha gente ha sufrido En este pueblo En el momento en que Titi desapareció Y Levanta la mano Creo que Mucha gente Está sufriendo también Por su regreso Entre comillas Así que quiero que digáis Cómo os sentisteis Cuando perdimos a Titi Y cómo os habéis sentido El otro día Con todo esto que decíais De que vuelve Vuelve Titi Vuelve Titi Puedes empezar tu vegeta Es que Titi Está vivo otra vez ¿No? Ah, yo creo que es mejor Que empiece yo Luzu Porque así Vale, empieza tu ruedas A ver Vale Pues Era un día Eh De verano Hace Seis semanas Siete semanas Cuando Titi murió No sé si os acordáis De ese día Titi murió Tengo fotos Y ¿Eh? Hay fotos Hay fotos Pero No hagamos tampoco Sangre Más en la No, por favor De la herida Todos recordamos El día Todos recordamos El día fatídico En cuando hicimos Un juicio Y salimos Y había un monstruo gigante Acechando toda Karmaland Y Titi Se sacrificó por nosotros Y a mí A mí como a vosotros ahora A mí me costó Reconocerlo Que Titi murió Titi ¿Cómo? No, no, no Vegetta Espera No Titi, Titi Lo he escuchado Yo también Está Titi ¡Es Titi! ¡Es Titi! Espera aquí ¡Es Titi! ¡Ay, lo mío! Foto, Titi ¿Podéis escuchar a vuestro terapeuta Al momento y entrar aquí los dos? Sí, entrar, por favor Entrar, entrar Vegetta, entra ¡Ay, Titi! Espera, espera La foto ¿Dónde está Titi? Yo no me veo Que sí, vamos Que está ahí Aquí al lado Que no, que no Que tienes que luchar Vegetta Mira, mira, mira ¿Cómo haces tú? ¡Ay, mi Titi! Estamos yendo muy bien Vegetta Estamos yendo muy bien Vegetta, entra, por favor Vegetta, por favor No, no No, está aquí No, no, no Yo también pensaba que estaba ahí Titi, le reventamos Titi Entra, Vegetta Yo también pensaba que estaba Pero no estaba De verdad Pero que sí que está Pero vamos a ver ¿Estáis locos o qué os pasa en la cara? Vegetta, ¿tú te acuerdas Cuando tú me llamabas loco a mí? ¿Te acuerdas cuando iba a tu casa? Pero que está Titi Os hago una foto de Titi Mira Que tenía ¡Mira! ¡Hablaro! No sé de qué hablas ¿Dónde está? Yo no lo veo ¡Que sí, Bobo! Está al lado, está al lado Mira, tengo aquí Tengo aquí la prueba Vale, enséñame la foto Pero eso es Photoshop Eso es Photoshop Toma, ¿qué vas a hacer Photoshop, Bobo? A ver Mira, te has ido Vale, veo Me veo a mí mismo Un cuadro y una silla vacía ¿Qué? Está Vamos a ver Vamos a ver Que Kuaquiti Os está dando de fumar cosas Kuaquiti Vegetta, escúchame A ver, déjala hablar Déjala hablar Yo pasé por lo mismo Yo pasé por lo mismo Y yo también veía a Titi por todas partes Y te acuerdas cuando tú me decías Estás loco, estás loco Pues ahora se ha dado la vuelta la tortilla Y ahora que está loco eres tú Y yo como amigo te estoy intentando ayudar ¿Vale? A ti y a Willy Pero que no, Bobo Que tú estás loco Pero si es que está aquí Que no está ¿Dónde? Mira, mira Vale, vale Escúchame Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a poner una cosa en el suelo ¿Vale? Tenemos varios problemas Y se la lleva a Titi, mira Plup Se la lleva a Titi ¿Tú acaso sabes de qué estás hablando? Tenemos dos problemas Vale, vale Escucha, escucha, escucha Voy a hacer una cosa ¿Veis este cubo de leche? Lo tiro aquí Sí Y ahora el cubo ¿La has pillado tú, Rubius? Claro, pero ¡Dábelo! Está fue muy nervioso Creo que deberías escuchar Vamos a seguir grabando Escúchale, por favor ¿Estáis tontos? Tenemos dos problemas ahora mismo Uno es La curación de alguien Que quería que Titi regresase Y por lo tanto La negación por parte de su mente De la posible existencia de Titi Otra vez Y por otro lado Está Titi El que gente quería tanto, tanto, tanto Que Titi regresara Que creen que cualquier cosa Que haya a su alrededor es Titi Nos están ocurriendo Estas dos cosas a la vez Exacto Ninguna de las dos es buena Rubius, tienes que abrir tu mente Un momento A la posibilidad De que algo pueda ocurrir Y dejéis de Willy Tenéis que cerrar vuestra mente Al primer estímulo Que recibáis De que Titi pueda haber regresado Exacto A ver, yo veo un Titi Pero es un Titi distinto Es como Un Titi de caído Pero también lo ves También lo está viendo ¿Lo veis? Que no soy el único loco Yo lo veo Ahora, voy a decir una cosa Que va a afectar a Rubius Pero también a vosotros Yo Veo algo ¡Ah! Rubius, hay algo Sentado junto a ti Aunque tu cerebro Ahora mismo está Está borrando esa imagen Live O sea, al instante Hay algo sentado junto a ti Pero Debo decir Eso no es Titi Vegetta y Willy Pero habla como Titi Lo único que tiene Un color diferente Pero este color Es porque Ha estado mucho tiempo En el mundo de los muertos Y cuando pasa eso Estás pálido A ver Vegetta y Willy Tiene todo Tiene un color Cuando sufrimos una pérdida Muy grande De un ser querido A veces solemos verle Pero tenemos que mentalizarnos Para saber que no es real Yo he visto muchas veces a Titi Y hasta ahora En plan Puede que vale Lo puede haber En plan Ahora mismo no lo veo Porque creo que ya Mi mente lo bloquea Pero Tenéis que comprender Que no es real Que es como un holograma Que está ahí Que está ahí Porque vuestro cerebro Lo está generando ¿Entendéis? Está muerto Hasta que si me decís Titi está aquí No está Chicos Y es la terapia Que me dio Lucio 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 El famoso Lucio La terapia que me dio Lucio Y me ayudó A día de hoy Y por eso ya Estoy recuperado al 100% Y me noto una persona nueva Una persona Con ganas de vivir de nuevo Y ya sin pena Sin tristeza Titi el palo Creo que en este caso Mira trae el palo Trae el palo Me la ha tirado ¿Alguien tiene limas Por casualidad? Yo tengo un montón en casa Si de hecho tengo la lima Original Y el palo original No 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 Quédate aquí Quédate aquí un momento Quédate aquí un momento Voy a probaros a todos Porque estáis todos equivocados Esperad aquí un segundo Que no se vaya la Titi Sobre todo mantenedlo aquí ¿Lo ves como está? ¿Lo ves como está? Que no es Titi Que no es Titi Que es lo que estoy intentando decir Rubius ¡Lucio! ¡Te está volviendo loco Lucio! Lucio se está Lucio se está volviendo loco Lucio se está volviendo la cabeza Por favor Ese tal Titi ¿Dónde está ahora mismo? Mira, mira, mira Te lo digo Está sentado En esta silla En esta silla Claro, sí En esta silla De Z Muy bien Ahora tómate tu pastillita Toma Y tómate la pastilla Y dime ¿Dónde está ahora Titi? Vale ¿Titi? Sí Ahora está en esta otra silla Se ha cambiado de silla Vale, bueno Por lo menos Hay un poco de avance Muy bien Aquí estoy Aquí estoy Todo el mundo a sus sitios Por favor Ya ha llegado Lucio Esa demostración que quiero hacer Solo va a salir bien Si todo el mundo está sentado Perfecto A ver Ser Si fuera Titi Ya sabemos lo que haría Con eso ¿Qué haría? Lo ha quemado Oye No Vegetta No uses la ¿Titi? No, no Que no ha sido Vegetta Lucio, por favor No ha sido Vegetta ¿Ha sido yo? ¿Gobus? Que ha sido un espíritu Del más allá Por favor Lucio, por favor Eres tú el único Que tiene que mantener La cordura aquí De todos Lucio, por favor Necesito que me escuches Necesito que me escuches Necesito que me escuchéis Todos Sí Me trago antes un pito Que esta mentira ¿Cómo? ¿Cómo? Por mi casa A las tres, por favor Lucio Se quiere tragar un pito Vale, entonces No Título No pongas En mi boca ¿Cómo? Es que no quieres Que pongas tu boca El pito No pongas palabras Que yo no he dicho Estaba diciendo Estáis todos equivocados Todo el mundo está Equivocado en esta situación Y soy el único cuerdo En este pueblo Soy el único cuerdo En este pueblo Vale, ¿cuál es tu teoría Lucio? Vale, ¿cuál es tu teoría Entonces Lucio? Lucio Hay Algo está ocurriendo Que es inexplicable Y es muy difícil Para mí Probarlo Pero Creo que nos están dando Gato por liebre No lo sé Está diciendo Que el que vemos No es Titi Es otra cosa Lo que estáis viendo Es Ha dicho Willy Willy Si es que mira No Vegetta Willy Luzu Quedaos quietos Un segundo ¿Vale? Si Titi De verdad Estuviera entre nosotros Encendería ahora mismo Este tenete Eso no es cierto Sí Porque a ti Le encantan los tenetes Y siempre Los enciende Se ha ido Se ha ido Se ha ido Ah, ahora se ha ido Claro ¿Qué cosa se ha ido? No es un bicho fuera ¿Veis cómo no está? En plan Os puedo hacer pruebas como estas En plan Miles Miles Para haceros ver Que no existen ¿Arolo donde está? Empieza a tener mis dudas Vegetta, de verdad Tú recuerda cuando me llamaras loco Por favor Solo recuerda eso Y recuerda lo frustrante que era para ti Verlo tan mal a mí Pues yo estoy en la misma situación que tú Tienes que creerme Vale Haré un esfuerzo Por creer que A Titi Que le estoy viendo ahí Es que le estoy viendo ahí No es Titi ¿Dónde está ese tal Titi ahora mismo? Aquí Vegetta, no puedes aceptar Que es posible Que estés equivocado Que tu mente te esté jugando Una mala pasada Puede ser Yo entiendo Que esto se parezca mucho a Titi Me está embolando la mente ya Os lo digo Esto ya Es verdad que se parece a Titi Porque tiene en plan la cabeza Y el cuerpo de madera Y todo eso Pero no ¿Tú también lo ves? No Es una mesa Vegetta Es una mesa Que no, Bobo Encima la mesa Ay, Dios mío Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La agencia? ¿Nuestra realidad? Ah, qué susto, coño Es el tocadiscos Me acabo la puta Ah Hay una pista Hay una pista De lo de esa popeta Está el número 9 aquí ¿El número 9? Ah, para la caja fuerte Yo tengo el número 8 Tengo el número 8 Yo no os voy a decir Que el número 10 Escucha, Titi Está poniendo música Un tanto No demasiado normal Ha sido Luzu Vegetta Ha sido Lucio Lucio, de verdad Contrólate A ver, rabioso Entonces ¿A qué conclusiones hemos llegado? Estáis todos Para atrás Y tenéis que relajar Un poco vuestra mente Estáis todos locos Relajar la raja No creáis nada De lo que veis No Coño ¿Eso qué ha sido? The fuck Eso también habrá sido Titi ¿No, Vegetta? ¿Eso ha sido Titi? No, no Titi está aquí Me estoy volviendo Titi siempre está aquí Sí, sí Tranquilo, Vegetta Yo creo que deberíamos irnos todos a descansar Sí, yo No, no, siéntate un rato Y tómate, tómate A ver si tengo otra parte ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no es que toquen un trabajo, tío? Un segundo Es que creo que... Lucio, ¿qué es esto? ¿Lucio? ¿Verdad, Lucio? Ya me he encarado Tienes una consulta aquí en medio de la nada Es que da barato el terreno aquí, ¿sabes? Todo va a ir bien Todo va a ir bien Recuerda A veces esto le pasa también a los reyes de aldeas En plan que se vuelven locos Porque, claro, se les sube tanto la cabeza Que dicen Ah, empieza a haber cosas Empieza a no sé qué Ah, me he hecho con Titi Perfecto Lo que digo es que no Os creáis directamente Lo primero que vuestra mente os está dando O sea, cuestionad la realidad Vegetta Pero a ver Se parece a Titi Habla como Titi Pero actúa distinto a Titi Entonces ¿Es Titi con un trastorno? ¿O no es Titi? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que desea tu corazón, Willy? Este vivo Mi corazón desea que esté muerto Uy, no, no, no Deep, deep, deep Tu corazón es como el de Vegetta Desea que esté vivo Amas a Titi Mira, ha dicho ¿Qué es lo que tu mente? Sí, dice Stax Dice Du Yo también he escuchado esas cosas Vegetta Do it Do it, sí Tu gligli ¿The fuck? ¿Te acuerdas cuando decía Gligli? Si es que Me van a saltar las lágrimas, macho Porque le recuerdo Y le echo tanto de menos Tú habla un poco de cómo saliste tú Del agujero, Rubius ¿Qué está ahí? ¿Cómo salía del agujero? Pues viniendo a un montón de consultas De Lucio Mentalizándome O sea, al final Hubo un día que ¡Pum! Ya no estaba Ya no estaba Y eso significa que La terapia ha funcionado, ¿sabes? La terapia Las 200 pastillas que me tomaba al día Es un poco mezcla de todo, ¿sabes? Vale La cosa es entonces Si nos da pastillas Igual dejamos de verlo Exacto Danos pastillas, Luzu Yo también me vendría bien un pastillado Ok Si me dais Si me dais un momento Os traigo una píldora a cada uno Que os va a curar Pero no la podéis tomar El mismo día en el que tenéis un episodio Es decir ¿Un episodio de Kármala? No, un episodio de De las visiones Creo que deberíamos ir a la lavadora de cerebros Ah, tenemos uno de Kármala Me vendría muy bien, la verdad ¿Tenemos? Luego te puedo llevar a la lavadora Yo conozco ¿Dónde está mala de esa popeta que vimos otro día? Bueno, esperad aquí Que ahora os traigo una píldora para cada uno Quietos Chicos, ¿habéis leído alguna vez Sobre la esquizofrenia en Google? No No Pues os lo recomiendo Dudy dice que lo hagamos Claro, Titi dice que lo hagamos Claro Do it Do Ugligli A ver si viene Lucio, de verdad Este Este de psicólogo Yo soy el nuevo Lucio Lucio, el de los huevos, Lucio Yeah Willy, Willy, Willy Vamos a hacer una carrera Así, así No Ojalá, venga Titi A ver, estoy de vuelta Entonces Tengo pastillas para todos Una pastilla para Willy Una pastilla ¿Qué ha hecho? ¿Habéis escuchado? Se ha sniffado ¿Qué ha sido eso? Y una pastilla para Vegetta Se toma con agua, no por la nariz Ha cogido dos El profe Willy tiene dos No la toméis hoy Tenéis que esperar mañana cuando os despertéis Porque el mismo día que tenéis un episodio De visiones No os lo podéis tomar, tenéis que esperar al día siguiente Entonces mañana Os tomáis esto, nada más despertaros Y Si seguís viendo lo que sea Que queréis que estéis viendo Llamadme Yo esto me lo puedo meter por el Porque dicen que no es suficiente A ver, a ver Se absorbe rápido Pero, pero Si, si Pero el mismo tomadla con agüita Normal Ahora Mi consejo cuál es Que hasta que no consumáis la pastilla Cuando os despertéis mañana No Os creáis nada de lo que veáis O sea Pensad que cualquier cosa que estéis experimentando Puede ser Como Esquizofrenia Que no, que no Que yo lo estoy viendo Titi Claro, Rejeta Si Yo también lo estoy viendo Y no perdáis la pastilla Bajo ningún concepto Yo también Si ¿Por qué trae Willy un cerdo? Porque Mira, al cerdo sí que lo veo Pues yo lo veo transparente, fíjate Me recuerda a Cerdus Gil ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Lo ves? Podría ser Cerdus Gil Ha dicho Cerdus Ahora también ¿Lo veis? O sea, Titi también sabe Palabras nuevas, ¿no? Es lo que estás diciendo Vale, Lucio Dale otra pasilla Es una hostia, eh Dale, Lucio Dale, Lucio Esta mía, Mario Hello Vale, por favor Vale, chicos Yo voy a tener que ir yendo ¿De acuerdo? Sí, yo también ¿Ya? Es que te has conectado un poquito tarde Que llevas dos horas Que me he metido en tu streaming Llevas dos horas ¿Sabes? ¿Sabes cuando dices? ¡Oh! ¡Está viendo mi streaming! ¡Madre mía! ¿Qué es? ¡No, no! ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Díaz! ¡Lucio! ¡No! ¡No! ¿Sabes cuando dices Vamos a conectarnos a las 9 Y apareces a las 11 Está buena A las 6, a las 8 Vamos a conectarnos a las 6 Y ya son las 8 ¿Solo han pasado dos horas? Pues eso ¡No! ¿Solo vais a hacer dos horas hoy? Eh, es que... Rubius Tengo muchas cosas que hacer Y con Titi Claro Es que hoy concretamente sí Y por eso me he conectado un poquito antes Digo a ver si mi amigo Rubius Se conecta Y ve a Titi con nosotros Vale, escucha ¿Sabéis que tengo una máquina del tiempo? ¿La quieres ver? Sí Ah, y necesito que me expliques una cosa antes de irte Vegetta Creo que ya la he visto Vegetta Ya ¿Va a que era el tiempo? No, no, no Que me metí a tu directo cuando la gente me estaba diciendo en el chat Que te ibas a ir ¿Sí? ¿Va a que era el tiempo? A ver, ¿qué es eso? Me voy a llevar a Rubius a mi casa para explicarle una cosa Sí Bueno, a lo que estábamos hablando también, eh Que finalmente nos vamos a ver solo para las elecciones Nos vemos pasar mañana las elecciones, por supuesto Sí Entonces Yo creo que voy a votar a Cuatini Yo creo que también Yo creo que voy a votar a Cerdugil, pero tengo mis dudas Bueno, ya veremos Tal vez a Titi Oye, ¿el público también votará o no? Sí Sí Habrá un voto que votará el público Rabos Bien, 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 bien Vale Perfecto Vegetta ¿Queréis que se venga? Que era mejor así luego como unas ideas Con nosotros a tu casa Ven, Titi, ven con nosotros Ven, ven, Titi Vale, pues vamos a mi casa con Titi Que le tengo que explicar a Rubius cómo funciona la máquina del tiempo Bueno chicos, un placer, eh Nos vemos el día de las elecciones Chao, todo bien Y mañana no habléis de nada que es el día de descanso electoral Exacto, el día de meditación Chicos Aquí me despido ¿Puedes hablar de las elecciones mañana? ¿Les cerráis la boca? ¿O pensáis que pueden estar conspirando? Porque... Ah, bien, es un placer Venga, venga, venga Nadie le ha incorrecto a hablar de las elecciones Vale, perfecto, Lucio Venga Joder, con Lucio, me cago en tu ploma Lucio 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 ¡Vamos, Titi! Eso, Titi, vamos, venga ¿Has visto cómo viene con nosotros? Sí, claro Está con nosotros Vegetta Así Pues, eh Creo que ahora no puedo conducir Porque tengo mal el tobillo derecho, macho Conducir con el coche que quieres vender A un precio bastante razonable Efectivamente Te lo he dicho Ah, por si a alguien le interesa Pues ya sabéis, chicos Sí Efectivamente Está todavía a la venta Pero bueno, bajamos por aquí Si no, lo voy a acabar entregando al concesionario, eh Así te lo digo Pues bueno Te pagan menos Pero por lo menos te deshaces de él, ¿no? No, realmente me pagan lo mismo Es porque lo tenga alguien Es decir, me pagarían Lo que me fastidia es Si me pagan menos Pero lo ponen a más precio Del que yo lo vendo ¿Sabes? Claro Pero bueno, ese es un problema Si no lo venden ellos Pues ya está Ya, pero el precio vende ¿Cómo? ¿Conducir? ¿Coche? ¿Un karma? Si es que tiene dos años Si es que tiene dos años Si es que tiene... Un año, un año No, no tendrás el smart para venderme, ¿verdad? ¿No? Qué pena Bueno, con el premio de las carreritas del otro día me puedo comprar otro Pues sí De nueva generación Bueno, comillas, ¿eh? Son un poco caros Tengo que decírtelo Yuda, ¿y por qué no sorteas tu coche con todo el mundo que dé like a tu directo de ahora? Sí, por supuesto Sí, sí, sí Hombre, si por cada like me diesen un euro te digo, pues venga, lo sorteo Que lo haga No, Titi, no No, no, a ti no te puedo dejar conducir, Titi Vale, subimos ¡Claro, el flotador ilegal! ¡Anda! ¡Mama, mama! Oye, ¿esta casa la usas para algo? Ah, ya no hay casa aquí, ¿qué ha pasado? Es la máquina del tiempo De acuerdo, prepárate Tienes que estar con la puerta cerrada Vas a empezar a revivir cosas que nunca antes había revivido ¡Prepárate! Vale Ah, pero que esto es la máquina del tiempo de verdad Vale ¿Tengo que cerrar los ojos o algo? Sí, ciérralos ¡Eh! Una polla que esto me mata, tú Pero bueno No sé, te voy a salir un poco mal la troleada, ¿eh? No, no, es que no funciona ¿Se ha chocado? Llevo tiempo intentando que funcionase, pero... Muy la verdad, chicos Aquí me despido, vemos mañana Pero si es que está Titi contigo ¡Sede oscuro! Ah, es verdad, perdona Se me ha olvidado de estar Titi conmigo, claro Sí, siempre está con nosotros Véjate, siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!